No estamos solos. Hola, muy buenas noches, Perú. Soy Antony Choy, y este es tu programa, No Estamos Solos, a través de la señal de RPP, la voz del Perú. Bienvenidos sean a No Estamos Solos, ya saben, este programa, que trata acerca de la investigación de fenómenos paranormales, como fantasmas, demás misterios, el fenómeno ovni, criaturas mitológicas, apariciones, lugares encantados, y miles de historias que viven en la idiosincrasia, en el imaginario, en la cultura peruana. Creas o no creas, No Estamos Solos, te invita a abrir tu mente, y si no crees, al menos dudar de todas las posibilidades que existen. Bien, queridos amigos, estamos de placer esta 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 noche, quiero darle la bienvenida a todo el Perú, a todos los denominados legionarios NES, bueno, para mí y mi corazón también son los viajeros dimensionales, pero ahora también son los legionarios NES, N y S, no estamos solos, que estamos en este programa, ya saben, estamos todos los sábados y domingos de nueve de la noche a doce de la noche a través de la señal de RPP en todas sus frecuencias a nivel nacional, en todos los rincones de la patria, como por ejemplo en Trujillo, que nos sintonizan en el noventa punto nueve FM en Chiclayo, en el noventa y seis punto siete FM, y aquí en Lima en el ochenta y nueve punto siete FM, y también como no, no pueden escuchar por internet, ya saben, radio en vivo de RPP punto PE, lo repetimos, radio en vivo de RPP punto PE, y como no, tenemos también la aplicación RPP Player de Tu Celular. Bien, queridos amigos, esta noche tenemos un programa muy interesante. El pasado lunes catorce de septiembre, el Ministerio de Defensa del Japón, una de las potencias tecnológicas y científicas del mundo, ha informado a la prensa mundial, que ha dado la orden a sus fuerzas armadas, que en caso ocurra un encuentro en los cielos de ese país asiático, de un avión militar, con un objeto volador no identificado, deberán investigarlo, grabarlo en video, tomarle fotografías, y reportarlo a sus superiores. Bueno, qué extraño este dos mil veinte, ¿no? Primero, Estados Unidos, cuando hace poco salió en revelaciones también del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, el Pentágono, en el cual revelaban que videos en los cuales había habido un encuentro entre sus fuerzas navales más selectas con avistamientos OVNI, un evento del dos mil catorce, por ejemplo, que en que se encontraron con más de cien OVNIs en los en los cielos californianos, eran videos totalmente reales, o sea, los videos eran reales, digamos, ¿no? Y ahora, nada más y nada menos que Japón, y entonces nos preguntamos, ¿por qué ese repentino, inexplicable cambio de actitud de las grandes potencias con respecto al fenómeno OVNI? Ustedes saben, durante años, durante décadas, queridos amigos, han negado el tema. Nosotros que venimos estando en la radio de hace doce años, y dijimos en mil formas, de mil colores, acerca de la realidad del fenómeno OVNI, o sea, que existían fenómenos aéreos anómalos sobre los cielos del Perú y del mundo, y que no tienen explicación, y siempre habían, bueno, voces contrarias, que decían que es un tema baladí, que no tiene importancia, y ahora, nada más y nada menos que las potencias tecnológicas más importantes del mundo, Estados Unidos primero, y ahora Japón, se pronuncian con respecto a que se debe investigar el fenómeno. No están diciendo que están viniendo enanitos verdes, no. Están diciendo de que el fenómeno debe ser seriamente analizado. Y entonces vienen las preguntas, ¿es que acaso se vienen importantes acontecimientos? ¿Es que acaso se está preparando a la población? ¿Forma parte simplemente de los intereses estratégicos que pueda tener toda potencia, no es cierto, con respecto a su seguridad nacional? Si a los vigilados, el gobierno japonés acepta la realidad extraterrestre, es el tema de esta noche, en el cual vamos a a conversar, fíjense amigos, tenemos nosotros lo que denominamos la Asociación Peruana de Ufología, de lo cual yo con mucho honor presido, Asociación Peruana de Ufología, APU, en el cual tenemos diferentes corresponsales e investigadores de diferentes partes del mundo. Y en Japón tenemos a al señor Juanjo Nakajodo, que ha tenido la habilidad, queridos amigos, de entrevistar al más importante investigador OVNI del Japón. Y con él vamos a hablar en estos momentos, en primer lugar, conversar en diálogo, en directo, con el Japón, para conversar con Juanjo Nakajodo, y por qué es importante la entrevista que vamos a pasar en breves minutos, en que nuestro corresponsal, nuestro representante de la Asociación Peruana de Ufología, Juanjo Nakajodo, ha entrevistado a él, el investigador Takamoto, que es el más importante investigador OVNI del Japón. ¿Por qué es importante este diálogo? Porque a su vez, el señor Takamoto, entrevistó al primer ministro del Japón, y que hace unos días hizo esta revelación, que se estaba estableciendo protocolos, órdenes militares, a las fuerzas armadas del Japón, para que en el caso haya encuentros en los cielos del país asiático, de las fuerzas armadas, de las fuerzas aéreas japonesas, se establezca un protocolo, una serie de instrucciones de cómo reaccionar, investigar, tomar fotos, de eso vamos a hablar, en este momento nos comunicamos justamente con Juanjo Nakajodo, para que nos diga esta importante noticia, y que curiosamente no ha tenido el rebote a nivel internacional que el que debía, ni siquiera tampoco acá en el Perú. Hola Juanjo, ¿Qué tal? Muy, no sé, decirle muy buenas tardes, ¿Cómo estás allá, Juanjo? Buenas, buenas tardes. Buenos días por acá, bueno, son las once y diez de la mañana, ¿Ya? Ah, bueno, acá en Lima son las nueve y once, estamos transmitiendo en vivo y en directo, y me dices tú que en Japón, ¿Qué hora es? Son las once y once de la mañana. Ah, muy bien. Bueno, Juanjo, quisiéramos que nos comente acerca qué es este tema, que en en propio Japón, y también en en los círculos ufológicos, está dando que hablar, digamos, acerca de que el gobierno japonés está aceptando la realidad extraterrestre, está a través de sus protocolos, cuéntanos, ¿Cómo es el diálogo? Que en breves minutos vamos a escuchar que tú sostuviste con el más importante investigador del Japón, Juanjo. Así es, este doctor Anteo, todo buenas noches con todos allá, está teniendo un problemita aquí con el con trato, pero bueno, ahora sí ya estamos para informarte, todo viene desde el mes de abril ya de este año, el día veintiocho específicamente, que bueno, veintisiete para ustedes ahí en Sudamérica, el bueno, el Pentágono revela estos videos, que ya vienen circulando en las redes sociales, ¿No? En Twitter, hasta en YouTube también están los videos, ¿No? del Pentágono. Entonces el ministro, en ese tiempo, ¿No? El ministro de defensa, Kono Taro, él sale a hablar de estos videos, pero antes de de comunicar si había si iba a haber un protocolo o algo, él mismo dice, ¿No? Yo no creo, honestamente, yo no creo en los OVNIs, pero vamos a ver. Y entonces. Eso está hablando del ministro de defensa, el ministro de defensa en Japón. Este. Ok. Sí. En el en el mes de abril de este año. Cuando él ve los cuando le pasan los videos del Pentágono. Y le dice a la Fuerza Armada que si por favor tuvieran un video, si tuvieran fotos, o algún archivo que tengan de unos objetos volando en el cielo japonés, por favor, preséntenos al ministerio de defensa. Eso fue lo que se dijo, pero no se armó un protocolo. Ok. Ya, no se armó un protocolo. Después de unos meses atrás, ahora en septiembre, exactamente el catorce, tuvo una reunión el ministro de defensa con Otaro en la isla de Juan. Estuvo con el secretario de defensa norteamericano, el señor Spa, y bueno, bueno, en esta reunión que tuvo él lo quiso revelar lo dicho en las redes sociales o en la entrevista que tuvo. Pero se habla que esta reunión trata nicoamericana, que es para saber sobre los problemas de los no identificados, como le llaman acá, ¿No? Estas esferas que aparecen en los cielos, y que no sabemos de dónde vienen, porque podría ser lo más lógico que ellos están hablando naves espías o drones espías, ¿No? Y quieren descartar eso, o no se sabe de dónde vendrían estas naves. Bueno, la noticia sale aquí el quince, bueno, el catorce, a las cinco y catorce de la tarde, el ministro de defensa con Otaro, es entrevistado por una agencia de noticias, en el cual cuenta que en caso de las aeronaves de la fuerza de autodefensa de Japón, se encontraron con un ONI, o un objeto volador no identificado, el ministro de defensa ha dado instrucciones ya, o sea, esta entrevista es del catorce, pero las instrucciones, el protocolo, corre desde el día trece, que tuvo una entrevista, bueno, la entrevista con todas las fuerzas armadas de Japón. Ok, Juanjo, si me permites, si me permites, vamos en estos momentos, estimado amigo, a hacer la pausa, y y queremos que nos digas antes de escuchar esta entrevista que tú has obtenido con el más importante investigador OVNI del Japón, que a su vez conversó con el ministro de defensa de dicho país, para que tú comentes acerca de que este acercamiento también se dio cuando este investigador OVNI le alcanzó al ministro de defensa documentación, fotografías, videos de avistamientos OVNI del Japón. Vamos a hacer la pausa, y vamos a hablar después de este caso tan interesante. Ya saben, el tema de esta noche es el gobierno japonés está aceptando la realidad extraterrestre. Soy Anthony Choi, y este es tu programa No Estamos Solos, a través de la señal de RPP, La Voz del Perú. Ya regresamos. No estamos solos. Hola, soy Anthony Choi, y este es tu programa No Estamos Solos, a través de la señal de RPP, La Voz del Perú. El gobierno japonés está aceptando la realidad extraterrestre, es lo que estamos con el primer tema esta noche, y estamos en comunicación hasta el Japón, con Juanjo Nakajodo, él es investigador, el fenómeno OVNI, es miembro de la asociación pana de ufología APU en Japón, con el cual estamos hablando acerca de estas revelaciones tan interesantes, en el cual el ministro de defensa del Japón, Kono Taro, instruyó, mediante un protocolo, estableció, y oficialmente en una conferencia de prensa, acerca que, lo que denominan ellos, las fuerzas de autodefensa en Japón, en el caso que tuvieran encuentros con objetos valores no identificados, cómo deberían comportarse, cómo deberían reaccionar, etcétera. O sea, esto es, de mi punto de vista, Juanjo, si nos estás escuchando, un reconocimiento tácito de que el fenómeno OVNI, es un fenómeno real, no estamos diciendo de que es un reconocimiento a civilizaciones extraterrestres, no, sino de que existe un fenómeno que ocurre en los cielos del Japón, y que por lo tanto debe haber, pues, un protocolo de seguridad y defensa de las fuerzas armadas japonesas, este, Juanjo. Así es, y bueno, como lo estaba contando hace unos momentos, bueno, lo que ha dicho el ex ministro de defensa, Kono Taro, que realicen el esfuerzo para grabar, tomar fotografías, y para después realizar los análisis necesarios, esto fue lo que suscribió el ex ministro de defensa ahora, de las fuerzas de autodefensa de Japón, el día catorce, ¿no? Ok. De acuerdo con esto, se podría confirmar si estos objetos voladores no identificados serían, una nave espía, un dron avanzado de algún ejército de la zona, y, o cualquier objeto no conocido por nosotros, que podría poner en riesgo a la seguridad del país y a las personas que íbamos acá en Japón, ¿no? Esto fue lo que instruyó el ex ministro de defensa, mejor dicho, ¿no? El día catorce a todas las fuerzas armadas de Japón. O sea, este este lunes pasado, hace menos de una semana, digamos, este, Juanjo. Sí, sí, el lunes fue exactamente. El lunes. El lunes fue cuando ya salió salió la noticia de que, bueno, el domingo por la noche instruyó a todas las fuerzas armadas japonesas, a las fuerzas de autodefensa, que, por favor, este, tengan atentos a lo que pasa en los cielos, y que, si es que pueden grabar o fotografiar algún objeto, no pierdan el tiempo en hacerlo, o sea, mejor dicho, que no pierdan el tiempo y lo hagan, ¿no? Que no se queden ahí con, simplemente, con la historia que hemos visto, sino que quiere pruebas de lo que está pasando en el cielo, ¿no? Ahora, eh, eh, a quien tú has entrevistado es el más importante investigador ovni del Japón, Takemoto Río, y, eh. Así es. Tú me cuentas que, me contaste que esta, esta relación de, eh, de el señor Takemoto, Takemoto San, con el ministro de defensa, Kono Taro, viene de antes, en el cual él, este investigador, le pudo alcanzar al ministro de defensa, información, videos de avistamientos ovnis en el Japón. Cuéntanos, ¿cómo fue esta historia, Juanjo? Ah, eh, hay, hay un pequeño, no es el ministro de defensa, el ministro, eh, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, al que le demuestra, o sea, más. Mucho más importante. Mucho más importante, inclusive, porque el primer ministro, eh, vendría a ser, pues, el, el máximo representante del poder ejecutivo, como el presidente de Japón. Como el presidente. Claro. Ah, cuéntame, ¿cómo fue eso, este, Juanjo? En el año dos mil dos mil dos, no sé, un año antes que se haya elegido Shinzo Abe, eh, Takemoto San se acerca, porque él tenía muchas pruebas, videos de estos avistamientos, acá en Japón, tiene una vasta historia con el, con el tema de la ufología en Japón, y bueno, él le entrega un CD, un DVD, el mismo lo cuenta, al final de la entrevista se lo va a contar. Le entrega un DVD, donde tenía acumulado varios videos sobre avistamientos en varias partes de Japón, y se lo entrega a Shinzo Abe, y le dice que por favor tomen en cuenta esto, porque no se sabe si podría ser un peligro para la nación, o qué cosa es lo que se está viendo en los cielos japoneses. Shinzo Abe agarra y dice, ya, cuando yo llegue al poder, voy a ver cómo hacemos para poder investigar más a fondo estos temas. Esto es lo que me cuenta de que hemos usado en la entrevista, y después de la entrevista también, conversando acá en interno, me dice eso, ¿no? Que se siente en estos momentos feliz de que después de tiempo se pueda, que es un paso muy grande, que el ejército japonés. Claro que sí. Iba a tener ya los informes y para poder investigar más a fondo esto, este tema de estos sujetos voladores que cruzan los cielos japoneses, bueno, incluso en los cielos de todo el mundo, ¿no? Ok, muy bien. ¿Y qué te parece y qué vamos a escuchar en estos momentos, este, Juanjo, la entrevista que le hiciste al investigador japonés, el más importante investigador OVNI en Japón, Takemoto Río, con respecto a esta noticia de que el Ministerio de Defensa ha establecido un protocolo de defensa justamente frente al fenómeno OVNI en Japón. Cielos vigilados, el gobierno japonés acepta la realidad extraterrestre. Juanjo, te invito, invitamos también, como no, a todos nuestros oyentes a nivel nacional que escuchen esta tan reveladora e interesante entrevista. Adelante, por favor. Takemoto-san, él es uno de los mejores exponentes e investigadores del tema UFO en Japón. Con la ayuda de la señorita Kimoto, va a hacer las traducciones respecto a las declaraciones del ex primer ministro de defensa, Kono Taro, ¿cuál es su opinión? a doctor gracias por Claro, sí, antes de iceless. Eu Swiss caso de ufo capó g las 5 Fred you i propose que o Y Takemoto-san también está contenta este avance del gobierno de Japón, pero al mismo tiempo está un poco preocupado porque antes hay muchas cosas muy malas para la gente, se dice que ha visto UFO, como se piensa que tiene problemas en mental y hay que ir a hospital o clínica de sobre mental y también alguna piloteza tiene que cambiar su puesto, como trabajar antes en sierra, pero después de decir esto tiene que trabajar en sierra y no puede ir en aire, en sierra. Y también como la gente tenía dudas, como avión tiene problemas y alguna parte está roto y hay que mantener como más mejor o algo. Hay muchas dudas, como estas cosas para la gente que ha dicho que ha visto UFO. Vale, antes el gobierno de Japón nunca ha permitido como… Así hay, existe, pero ahora es la primera vez, como ellos dicen que permiten que existen y también como cuando alguien ha visto UFO, hay que tomar fotos y hay que informar a un lugar, a un lugar propio lugar, así como esto significa que el gobierno oficialmente es como… Dice que como UFO existe. Sí, existe. Sí, sí. Y cualquier cosa que encuentren en las fuerzas armadas como la fuerza aérea que compartan información sobre relativamente a los objetos o labores que se encuentran en el cielo japonés. Sí. En la comunidad ufológica civil, ¿cómo ha repercutido estas declaraciones del ex primer ministro Kono Taro? Estamos avanzando. Y esto sería la segunda devolución de Copernicus, también como renaissance, es algo que cambiamos una era muy grande. Así después como vamos a directamente comunicar con UFO como Machu Picchu en Perú y como cultura o alguna, me parece un poco diferente de Perú, pero sí podemos directamente comunicar eso, así sería como un gran avanzo de este UFO, comunidad de UFO, vamos a cambiarlo. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias, muchas gracias. Gracias, contento. Gracias. 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 No estamos solos. que nos están escuchando a nivel nacional. en todos los rincones del Perú. en este horario que estamos, ya saben, lo recordamos, los sábados y domingos de nueve de la noche a doce de la noche. sábados y domingos de nueve de la noche a doce de la noche. y estamos esta noche con el tema cielos vigilados, el gobierno de Japón acepta la realidad extraterrestre. Justamente quiero mencionarles a ustedes los teléfonos para que ustedes también nos llamen en este bloque para que nos cuenten sus experiencias del tema del fenómeno OVNI aquí en el Perú. eh, llámenos al cero uno dos doce cuarenta y uno cero cero, lo repetimos, cero uno dos doce cuarenta y uno cero cero, al cero uno dos doce siete uno seis cinco, repetimos, cero uno dos doce siete uno seis cinco, y para nuestros queridos amigos de provincias, nos pueden llamar gratuitamente al cero ochocientos trece uno cuarenta, cero ochocientos trece uno cuarenta. Bien, queridos amigos, para que nos cuenten sus, eh, encuentros con el tema del fenómeno OVNI en cualquiera de los rincones del Perú. Empecé a llamarnos desde ahora y estamos en comunicación hasta el Japón con Juanjo Nakajudo, él es miembro de la asociación peronofología APU en el Japón. Juanjo, eh, ¿qué atribuyes tú este cambio de actitud radical que ha tenido el gobierno japonés, bueno, también el gobierno norteamericano? Latinoamericano, tenemos entendido de que, eh, como nos has contado, el, eh, de Takemoto San, el señor Takemoto, ya en el dos mil once se contactó con el primer ministro del Japón, Shin Suave, le dio video de información del fenómeno OVNI, y ahora, ahora, hace unos cinco días, el lunes catorce, es que ya el gobierno japonés, a través del ministro de defensa, ha instruido a las fuerzas armadas del Japón, que se denomina la fuerza de autodefensa, para que en el caso de contacto con estos objetos, este, pues, haya todo un protocolo de seguridad y defensa. Eh, Juanjo, este es un reconocimiento no tácito, no sobreentendido, un reconocimiento directo de la realidad del fenómeno OVNI, Juanjo. Así es, así parece todo, eh, dice que después de esta reunión que hubo en la isla de Juan, con los altos de, secretarios de defensa de Estados Unidos, y qué cosa habrán hablado, es porque todo el señor secretario no quiso dar, haga a luz, bueno, las declaraciones que él da, no quiso mostrar, o enseñarnos qué cosas las que se habló en esa reunión, ¿no? Lo único que dijo es que ya quedaron con un acuerdo con Estados Unidos, para tener un protocolo, y todo, y lamentablemente, todo lo que pase acá en el cielo japonés, va a ser estudiado, no solo por Japón, sino va a tener que ser dado a los Estados Unidos, ¿no? Ajá. Y eso es muy importante, ¿sabes qué, Juanjo? Porque durante estos años, estos veintidós años, no sé si nuestros amigos que nos están escuchando a nivel nacional pueden entender la magnitud de la noticia. Quiero que sepan, amigos, que eh, yo vengo investigando el fenómeno OVNI hace veintidós años, y jamás, jamás, los gobiernos oficialmente habían revelado, eh, habían aceptado la existencia de fenómenos aéreos no conocidos, aeroanómalos, en los cielos del mundo. Nunca, nunca, al contrario, habían rechazado, y y las comunidades, algunos sectores de la comunidad científica, militar, ¿no es cierto? De la misma comunidad periodística que, colegas míos, que siempre me decían, ¿no, Anthony? Pero investigas algo que no existe, no es real, ¿por qué pierdas el tiempo? Este, eso no existe. Yo recuerdo haber estado, este, Juanjo, eh, a ver, este, en el año dos mil seis, yo estudié una maestría en la escuela de guerra de la Fuerza Aérea del Perú, y, eh, estando ahí un día, vino, vino un asesor del gobierno norteamericano, un militar norteamericano, a, a, dentro de los cursos que se dan, ¿no es cierto?, en esta maestría, en alta gestión en defensa y desarrollo aeroespacial que yo llevé. Y, recuerdo que, bueno, se hacían preguntas militares, estrategias militares, con el, con este militar norteamericano, era un coronel, ¿me acuerdo? Y yo al ser mi manito, este, Juanjo, y, y dije, este, señor, este, coronel norteamericano, quería preguntarle, eh, cómo van las investigaciones del fenómeno OVNI, este, por parte del gobierno norteamericano. Y, debo admitir, amigos, que lo que recibí fue una risotada general de, de mis compañeros de estudio, ¿no?, que eran, muchos de ellos eran coroneles de la Fuerza Aérea, comandantes, y, y también algunos, este, eh, profesionales civiles que eran compañeros, todos se rieron. Y, recuerdo el comentario del coronel norteamericano, me dijo, señor, me dice, esto es una fantasía, me dice, ¿usted cree que estamos en un capítulo de Experiencia Secreto X? Y, jajajaja, 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 jajajaja. Hace poco se reveló de que el gobierno norteamericano investigaba e investiga el tema OVNI, ¿no es cierto?, Juanjo. Y, este, ¿qué crees que se venga hacia futuro, no?, ¿tú qué, qué, qué prevés que se venga, eh, eh, ¿a qué intuyes tú que por qué ahora se está, este cambio de actitud tan radical, estimado amigo? Bueno, por el momento, este, no solo el ministro de Defensa, respecto, habló sobre este tema, sino también el profesor Satoshi Norihara, que es del Departamento de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Tohoku, él también ha hablado sobre este tema, y él ha dicho, bueno, ha dicho que hay algo en los cielos que no ha sido confirmado, implica ya un riesgo, eh, para, eh, un peligro también, ¿no?, para la sociedad japonesa. Entonces, la pregunta que le hacen es, eh, ¿cómo proceder, tendríamos que proceder en este caso? Claro. Y, bueno, él lo que dice en la entrevista es, lo primero es no acercarse a estos objetos, eh, que se hayan caído, hayan posado en la Tierra, es mejor no tocarlos y no estar en este sitio, porque no sabemos qué tipo de energía usan, o qué cosas son, o si son material del espacio, eh, que pasa volando por los cielos, y podemos confundirlos con una nave, eh, o chatarra espacial, y no sabemos qué tendría, eh, eh, tendría una bacteria, o virus, o algo, ¿no? Es mejor no acercarse y no tocarlos, eso es lo que cuentan. También dice que, de ser posible, eh, no hacerle señales, o sea, si ves una luz que está en el, en movimiento, y luego se para y se queda quieta, no hacerle señales desde acá, porque no sabemos que sea un arma de reconocimiento, de terrestre, de la Tierra, ojo, no extraterrestre, dice, eh, por ejemplo, de, de guerra, ¿no? Un arma de reconocimiento, eh, de la zona, o drones, que puedan, este, estar, eh, vigilando, eh, vigilando a locales o sitios. Entonces, mejor no hacerles ninguna seña, ¿no? Por precaución a que, si fuera de un país extraño, bueno, de los alrededores, que esté buscando hacer un, entre comillas, una guerra, ¿no? No poderte hacer afectado. Entonces, no acercarse a estos objetos, no hacerles señales, y, bueno, esas son las, las dos recomendaciones que él ha dado, eh, él es profesor de, de la ingeniería de Aeroespacial de la Universidad de Tohoku, también, eh, comenta sobre el caso, ¿no? De, de los homens en Japón. Bueno, eso implica que también ya. Sí, ok, había avistamientos homens este año en Japón, sí. Sí, eh, eh, a final del dos mil diecinueve, en la prefectura de Fukushima, en la ciudad de Iguate, eh, el canal, eh, Folgeliat World News, captó una luz que se destazaba de izquierda a derecha, eh, que no sabían cómo era, o sea, se puede detectar lo que es los asteroides, los meteoritos y todo esto, no, y tenía unas luces de color, bueno, pasaba entre las nubes, entonces, estaba acá, dentro del cielo, no, no estaba, no sé, no era un, un meteorito que pasara por fuera, ¿no? Como estamos viendo ahora, último, que han pasado muchos meteoritos de colores, ¿no? No, 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 esta grabación, eh, capta de un vuelo muy rápido, una esfera de color blanca, eh, luminosa, de izquierda a derecha, que capta la cámara de televisión. Aparte de que en, eh, en el mes de marzo también, justo cuando hay el Sakura, un señor tomó una fotografía, eh, a su familia, y aparece un objeto atrás tipo, eh, plato, eh, pero como si fueran platos hondos por los dos lados juntos, ¿no? Ok. Eh, en el que se contrató un volador, ¿ya? Así es. Y esa fotografía también ha sido presentada en las noticias, después de esta afirmación que se connotaron de que, que se armó un protocolo para poder dar información sobre si alguien tiene, no solo las fuerzas aéreas, sino también, eh, personas civiles que tengan informes o fotografías o videos, eh, sean llevados al Ministerio de Defensa, ¿no? Ahora, hay que entender, eh, queridos amigos, de que tanto Estados Unidos como Japón no es que están admitiendo que existen extraterrestres, lo que están diciendo es que existen fenómenos aéreas anómalos que podría ser un tipo de amenaza a la seguridad nacional, y por lo tanto, desde ese punto de vista, podría ser drones, podría ser tecnología de otras potencias, y, y lo analizan. Pero, ¿sabes qué tiene una cosa, Juanjo? Yo creo que ese es parte de la, de la verdad. Yo creo que en el, eh, la otra parte de la verdad es que también están admitiendo la posibilidad de una, una, una apertura cada vez, una presencia cada vez más activa de, de, de estas, de estos, de esta, de esta, de estos fenómenos en los cielos del mundo, y por lo tanto, hay que preparar la opinión pública. Eh, Juanjo Nacajodo, quiero agradecer profundamente tu presencia en, 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 en mi programa, y quiero que nos digas a todos nuestros oyentes cómo te pueden ubicar en tus redes, estimado Juanjo. Bueno, a mí, en Ministerio 3.0, en YouTube, ahí estoy subiendo, y mañana le invito a, a también participar en el directo, donde vamos a pasar el video de la conversación con Takemoto, y algunos videos también, de acá de Japón, sobre estos últimos avistamientos de este año. O sea, para que todos vean qué es lo que se está viviendo en Japón este año, así que vamos a pasar algunos videos, vamos a estar con algunos amigos acá de Japón, y de Perú también, eh, conversar un poco con, con, con el tema que nos ha dado ahora el C-15 de septiembre, el señor, eh, Taro, el ex ministro de Defensa. ¿No? Bueno, ahí me pueden encontrar en el Ministerio 3.0, o en el Facebook también, como, eh, me acogió Juan. Claro, Misterio 3.0 en el, en el, en el Facebook me dices, y en YouTube, ¿no es cierto? En YouTube. En YouTube, muy bien. Y bueno, con gusto participar contigo el día de mañana, Juanjo, en este en vivo, contigo para hablar de este tema. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Bien, queridos amigos, eh, vamos a hacer la pausa en estos momentos, y bueno, ¿qué le puedo decir? Dos mil veinte, ¿qué otra sorpresa nos depara? En el próximo bloque ya están entrando muchas llamadas, y nos han mandado fotografías muy interesantes, ¿ah? De objetos luminosos en las calles de Lima. Eso es lo que estoy viendo. Vamos a hablar de este tema después de la pausa. Ya regresamos. No estamos solos. Hola, soy Anthony Choi, y este es tu programa No Estamos Solos, a través de la señal de RPP, la voz del Perú. Muy bien, queridos amigos, esta noche tratando del tema del fenómeno OVNI, ¿no es cierto? Acerca de, eh, el gobierno japonés está aceptando la realidad extraterrestre, ¿no? Yo quiero hacer un comentario brevemente, antes de, 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 entrar en, 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 porque están llamando, nos están llamando muchos, eh, oyentes, y volvemos a repetir los teléfonos, ¿ah? Para que nos sigan llamando, cero, uno, dos, doce, cuarenta y uno, cero, 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 uno, dos, doce, cuarenta y uno, cero, cero, y cero, uno, dos, doce, siete, uno, seis, cinco. Lo repetimos, cero, uno, dos, doce, siete, uno, seis, cinco. Y a nuestros amigos de provincias, ya que nos pueden llamar gratuitamente, al cero, ochocientos, trece, uno, cuarenta. Bien, lo que quería decirles era de que, en estos ya, veintidós años que tengo investigado el tema del fenómeno OVNI, este, si uno analiza los setenta y cinco años, eh, del año mil novecientos cuarenta y cinco hasta la fecha, el cual ha sido normalmente la conducta, el, el, el temperamento, el comportamiento, o la relación que hay entre los gobiernos, a nivel mundial, ¿ah? Con respecto al fenómeno OVNI, ha sido de secretismo, de reserva, por razones de Estado, por razones de seguridad nacional, siempre ha sido así. Y yo creo, amigos, que usted, es algo lógico, eh, no solamente en el tema del fenómeno OVNI, en muchos temas, ¿no? Eh, si no, eh, entendamos los, los últimas, este, ocurrencias políticas que han, que han, este, medido la, 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 la noticias, ¿no es cierto?, acerca de que muchas cosas a veces no se dicen tal cual, y siempre hay una suerte de dar una información al público, a veces, de una u otra manera, que no se acerca a la realidad, digamos, ¿no es cierto? Entonces, igual pasa en el fenómeno OVNI, más aún cuando está relacionado con un tema de seguridad nacional. Y yo, sin ser Nostradamus, ¿no es cierto?, eh, yo preveo, ¿no?, que lo que va a pasar en los próximos meses, es que gobiernos como el gobierno inglés, como el gobierno canadiense, como el gobierno australiano, y, y aquí en Latinoamérica, también, eh, varias oficinas OVNI de gobiernos latinoamericanos, y en el Perú, la oficina OVNI, la Fuerza Aérea, la DIFA, lo que va a pasar es, yo preveo, de aquí, estamos ahora en septiembre, eh, hasta marzo, va a empezar a abrirse información con respecto a este tema, ¿no? Y yo, la verdad, yo quiero, yo quiero pensar optimistamente, quiero pensar de que lo hacen por un amor a la verdad, porque ya es hora que la opinión pública sepa la verdad, yo quiero pensar eso, pero muchas veces, a ver, una cosa es lo que uno desea y una cosa es la realidad, la realpolitik, como se dice, ¿no es cierto?, pero eso es lo que yo preveo, y después cuando pase, me dice, oh, es verdad, Antony Choy lo dijo, no lo dijo en septiembre, eso es lo que va, yo veo que va a pasar, que muchos gobiernos, a nivel mundial, y también regionalmente, van a empezar a activar sus, sus centros de investigación OVNI estatales, ¿no?, gubernamentales, para, basado en un caso, ya se verá el pretexto, ¿no?, ya se verá el pretexto, decir de que nosotros somos aquí, y nosotros somos la voz oficial, la voz oficial, por eso que es importante que se, se fortalezcan grupos de investigación civil, grupos de investigación independiente, porque yo creo que ese es el juego de una democracia, ¿no es cierto?, entre la voz oficial y, como no, grupos independientes. Muy bien, y por eso quiero, eh, eh, saludar, ¿no?, me estoy escribiendo mucha gente del, 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 de Japón, ¿no?, saludar a Oscar Matsuda, que nos manda saludos en el Facebook, no estamos solos de RPP, desde la, eh, desde la prefectura, de Yohugu Ken, también saludar a un gran amigo, eh, del, del colegio, ¿no es cierto?, Kosolini Yamashiro Ukuma, que vive en el Japón, saludar a grandes amigos, Kiyomi, Hamamoto, Wehara, y a toda la comunidad, eh, peruana, que vive en el Japón, ¿no es cierto?, un fuerte abrazo, y también a los, a los oyentes japoneses que nos escuchan, muchas veces, hay muchos programas que yo he hecho, este, ha pasado fenómenos paranormales en el Perú, y personas que viven en el Japón, simultáneamente, aunque usted no lo va a creer, amigos, un día vamos a tratar de ese tema, de cosas que ocurrieran en el Perú, simultáneamente en Japón, ocurrieron fenómenos paranormales, solamente por escuchar, eh, 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 el, el, eh, el programa que hemos hecho. En fin, en este momento estamos abriendo los teléfonos, ¿no es cierto?, para que ustedes nos llamen, y nos encuentren sus experiencias con el tema del fenómeno OVNI, y ya tenemos una llamada, eh, de, eh, José Gregorio desde Breña, que no, es un guardaparque, es un, y, eh, pero que curiosamente nos están mandando unas fotografías muy interesantes, y bueno, vamos a, ¿de qué se trata esto? Hola, José Gregorio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, buenas noches, amigo, ¿cómo estás? Sí. Muy bien, José Gregorio, bueno, quiero que nos cuentes, eh, que nos han mandado unas fotografías al Facebook, no estamos solos, RPP, ¿y qué, qué es esto que estamos viendo, eh, José Gregorio? Sí. Bueno, ahí te, ahí le mandé tres fotografías, ¿no? Ahí hay dos que, de sale, no, me llamo, dos luces, ¿verdad? Sí. Que fueron las cosecultivas, y la tercera, que no sale nada, es cuando desapareció la luz, de ahí. Ya. Yo trabajo en Buenaparque. ¿Dónde la has tomado, eh, José Gregorio, dónde la has tomado esta foto? Ese fue, es un parque de Miguel Vaquero, aquí donde está el hospitalo. Ah, en Breña. En Breña. En Breña, sí. Y esta pared amarilla que veo al fondo es la pared de, de, de una cancha de la U, ¿no es cierto? Del Club Universitario de Deportes, ¿no es cierto o no? No, no, yo estoy aquí al frente del hospital de Loaiza. Ah, el hospital Loaiza, claro, José Vaquero. Sí, al frente. Cerca a la, a la plaza dos de mayo, digamos, ¿no? Ah, sí, sí, cerca, cerca, cerca. Ya, cuéntanos la historia de esta, cuéntanos la historia, ¿cómo tomaste estas fotos? Cuéntanos. Bueno, yo, 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 yo y se queda ahí y de repente el vuelo a tomar otra vez desaparece ya ok esto ocurrió a qué horas ocurrió esto y cuándo usted Gregorio eso fue este mismo el viernes 18 amanecer a la 1 y 57 para el día sábado 1 y 57 de la mañana de la mañana quiero describir a nuestros amigos que nos están este escuchando a través de RPP a nivel nacional lo que se ve aquí queridos amigos es una fotografía nocturna se ve que está como en un parque se ve un árbol se ve luces de los postes que son las luces amarillas amarillentas y de repente en el lado inferior derecho de la foto aparece una bola de luz con una cola como que está dando como un giro no es cierto eso es lo que vemos y yo he pedido a producción que este envío de nuestro oyente José Gregorio lo coloque en nuestro Facebook de no estamos solos RPP repetimos el Facebook no estamos solos RPP para que ustedes queridos amigos que nos escuchan a nivel nacional puedan apreciar estas fotos una calle está de noche unos árboles un parque al costado del hospital lo hay unos postres de luz y una esfera blanca una intensa esfera de luz blanca que está con una cola como que está girando ahora José José Gregorio quería preguntarte esto que tú tomaste estas fotografías tú lo viste al momento que tomaste o recién te diste cuenta cuando tomaste la foto no, no, no yo lo miré yo lo vi lo vi y me llamó tanta la atención que salía donde está la mata ¿no? que está podada y ahí me salió el reflejo de la luz y usted ve que hay uno que se va hacia arriba y se ve como una sombra de un rostro de una cara sí, 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 sí bueno entonces hasta el final del techo del ahí ok, ok, ok yo a ver lo que podría hacer lo que pasa José Gregorio que hemos tratado de explicar aquí los temas y podría tener una explicación óptica un reflejo en el lente pero todavía no logro identificarlo de todas maneras quiero agradecerte profundamente tu reporte muchísimas gracias José Gregorio están las fotografías en nuestra cuenta en el Facebook no estamos solos RPP para la opinión de ustedes que los amigos que nos ayuden que conjuntamente lleguemos a la verdad ¿no es cierto? así que miren las fotos entren al Facebook de no estamos solos RPP y luego si desean me pueden escribir me pueden llamar etcétera vamos a hacer la pausa y en el siguiente bloque entramos a lo que denominamos mi experiencia paranormal soy Antonio Choy y este es tu programa no estamos solos a través de RPP la voz del Perú con mucho más regresamos no estamos solos hola soy Anthony Choy y este es tu programa no estamos solos a través de la señal de RPP la voz del Perú bien queridos amigos ahora en la segunda hora de nuestro programa entramos a lo que se denomina mi experiencia paranormal bloque en el cual nosotros invitamos a diferentes personalidades ¿no es cierto? del periodismo de la literatura del deporte del espectáculo a que cuenten que cuenten sus encuentros con lo desconocido y también como no a nuestros oyentes los legionarios Nes que envíen o simplemente nos llamen para contarnos sus experiencias al cero uno dos doce cuarenta y uno cero 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 uno dos doce siete uno seis cinco o al teléfono para llamadas de provincias gratuito cero ochocientos trece uno cuarenta esta noche vamos a conocer la historia de la periodista deportiva de RPP Andrea Closa quien nos cuenta su experiencia en casa con los juguetes de su hermano que eran utilizados aparentemente por un niño fantasma adelante con mi experiencia paranormal mi experiencia paranormal sucedió en mi casa Andrea Closa periodista de deportes de RPP tenía más o menos diecinueve años y una amiga de la universidad llegó a mi casa en época de navidad para recoger juguetes para llevarlo a un albergue entró yo sabía que esta amiga tenía cierta capacidad para sentir experiencias paranormales para ver gente muerta pero no le dije nada lo que si hice fue llevarla por toda mi casa como para que ella me diga en algún momento si es que sentía algo porque de hecho en mi casa ya sentíamos cosas y cuando nos estamos yendo mi hermano que en ese entonces tendría aproximadamente nueve años estaba en la sala jugando videojuegos mi amiga tenía un montón de juguetes de él y le preguntó si es que se los podía llevar él le dijo que sí pero ella insistió muchísimo muchísimo finalmente después de preguntarle como cinco veces se fue y me escribió y me dijo ha pasado algo paranormal en tu casa y yo le dije que sí sabía algo pero porque me preguntaba me dijo ha muerto gente en algún incendio yo sabía que en mi casa había fallecido una familia por una familia por una fuga de gas de hecho ya lo habíamos averiguado y ella me dijo sí porque te acuerdas cuando yo no quería llevarme los juguetes era porque al lado de tu hermano había un niño que lloraba y lloraba y lloraba por los juguetes y me contó que las personas a las que había visto o las entidades a las que había visto en mi casa tenían la cara negra como si se hubieran quemado bien queridos amigos han escuchado la experiencia paranormal de la periodista deportiva de RPP Andrea Closa francamente es calofriante es que de alguna manera cuando personas fallecen en un determinado lugar algo de ellas un residuo energético o su alma podrían decir algunos se queda ahí en fin mi experiencia paranormal de Andrea Closa eso es lo que escuchamos pero ahora vamos a abrir los teléfonos como decía de nuestro programa para que ustedes nos cuenten su encuentro con lo desconocido y ya tenemos una llamada de Pedro González de Breña hola Pedro ¿qué tal? buenas noches buenas noches señor gusto de escucharlo de igual manera don Pedro cuéntenos su experiencia por favor bueno he tenido una experiencia cuando era niño tendría unos trece años hasta ahora me acuerdo me acuerdo me acuerdo desde mi infancia todavía desde cuando tenía un año así tengo una memoria prodigiosa ok yo soy técnico mecánico de helicópteros y yo en los años cuando tenía trece años efectivamente sí tuve una sensación de paranormal ya ¿qué pasó? cuando dormía yo cuando dormía sentía sentía un bulto en mi cuerpo en mi cuerpo entonces ¿qué era? me parece que mi madre que falleció cuando tenía trece años venía a buscarme venía a buscarme y siempre siempre en las noches lloraba en el patio y después cuando decía cállese ¿quién llora? decía y vos escucharía y al poco rato escuchaba unos pasos en mi cuarto unos pasos y se asomaban hacia mí y me aplastaba como si algo estuviese encima de mi cuerpo ya yo me quedaba callado pero con miedo con miedo lógico y al día siguiente le contaba a mi abuela y me decía es tu madre que te está visitando porque yo también escuché que lloraba o sea que yo ya no sentía ni miedo ya no quería tal vez este no sé cómo no quería no quería ni dormir de repente ni dormir don Pedro bueno este después ya me quedaba dormido pues con el miedo ok claro trece años trece años ahora don Pedro sé lo que yo creo sé lo que yo creo don Pedro bueno mi opinión yo creo que no era su señora madre quien estaba quien lo importunaba este peso que sentía encima de usted y todo lo demás porque cuando siempre hay una relación muy fuerte entre padres con hijos sobre todo con la mamá con los hijos y cuando fallece la mamá si es que hay una oportunidad en que se presenta nunca se presenta de esa manera ocasionando miedo ocasionando algo pesado encima del cuerpo no yo pienso que no era su señora madre era otra cosa que cosa bueno ha pasado tantos años pero siempre en los hogares hay estas presencias pues no que a veces importunan y no dejan dormir muy bien don Pedro muchas gracias gracias por llamarnos desde el RIMAC un fuerte abrazo vamos ahora a trasladarnos hasta Arequipa ¿no es cierto? y nos comunicamos con Alberto Pantijo hola Alberto ¿qué tal? buenas noches sí buenas noches ¿qué tal? cuéntanos Alberto ¿cómo estás? comenté eso del camioncito que se movía en esa casa de mi primo que se movía en las noches ah, sí, sí claro y que después pasaban una banda de músicos y que dejaron unas velas en las noches sí, 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 sí me acuerdo dice que puede ser gente sombra dice que existe la gente sombra bueno se habla de eso sí, sí, claro claro que sí se habla de eso gente sombra porque dice que han visto casos en México sí que un avión de Aeroméxico también lo movía dice el avión ajá y que han puesto una cámara de video para ver quién movía por adentro había sido dice una silueta negra ajá con ojos así luminosos color rojizos sí, sí, sí yo quiero que me explique usted bien eso sí, bueno ya, gracias muchas gracias don Alberto un saludo a toda la gente de Arequipa a la cual quiero mucho también muy bien el tema de los hombres sombra es un fenómeno a nivel mundial los shadow people hombres sombra y tiene muchas manifestaciones a través por ejemplo de los denominados se manifiesta los llamados hat man o sea hombres con sombrero sombras delineadas ¿no? con figura humana a veces lo ven con ojos rojos ¿no es cierto? y a veces es una cosa muy interesante amigos se ve a veces mucho grupo de hombres sombras yo recuerdo haber investigado una casa en la molina que fue un programa que hicimos hace muchos años la casa de los hombres sombra en donde aparecían muchas sombras pero además había como que si fueran organizados como que había un líder un jefe manada por eso no sé cómo llamarlo y otros que seguían ¿no es cierto? la naturaleza de este fenómeno es todavía incierta e imprecisa ¿no? o sea los testimonios hablan que lo ven tal cual y a veces está relacionado con el tema paranormal en el caso de presencia de espíritus ¿no? se ven como hombres sombras se ven como bultos negros se ven que a veces están acechando desde debajo de la cama dentro de los roperos debajo de las escaleras siempre los riconos oscuros este y a veces también está asociado curiosamente a la posibilidad que no sean necesariamente de personas fallecidas sino que sean seres de otras dimensiones ¿no? no sabemos exactamente don Alberto la naturaleza pero es un fenómeno que se da con mucha frecuencia en muchos hogares bien vamos a hacer la pausa y seguimos con esta hora con mi experiencia paranormal soy Anthony Choi y este es tu programa No Estamos Solos a través de RPP La Voz del Perú ya regresamos No Estamos Solos Hola soy Anthony Choi y este es tu programa No Estamos Solos a través de la señal de RPP La Voz del Perú ya saben estamos en los sábados y domingos de nueve de la noche a doce de la noche y tenemos nuestra cuenta en el Instagram perdón estoy hablando en el Facebook No Estamos Solos RPP bueno me estaba acordando de mi Instagram ¿no? tenemos también una cuenta personal en Instagram a la cual también invito arroba Anthony Choi Oficial ¿no es cierto? en la cual hemos entrevistado muchísima gente quieren divertirse quieren ver Experiencia Paranormal y diferentes gentes Instagram arroba Anthony Choi Oficial seguimos con nuestro blog que mi experiencia paranormal en que nuestros oyentes tienen la oportunidad de compartir sus encuentros con lo desconocido en estos momentos entra la comunicación con Francisco Paz de San Martín de Porres hola Francisco ¿qué tal? buenas noches hola Anthony ¿cómo está? buenas noches muy bien Francisco cuéntanos historia ¿qué tal? ¿qué novedades? bueno te cuento yo más o menos tenía 21 años más o menos ya estaba en una campaña política allá al norte yo estoy del norte ah muy bien ¿en qué parte del norte? Chimbote muy bien ok muy bien estaba ahí justo estábamos teniendo una campaña política y a mi cuarto ¿no? porque yo estaba cuidándome la casa de la energía y y me oculto ¿no? entonces me he hecho mi cama porque estaba en la sala ¿no? porque los cuartos estaban cerrados a punto ya y entonces en ese momento escuché pues como que si alguien me hubiera saltado dentro del cuarto como si alguien se hubiera tirado de la pared ¿no? te pegando al costado y 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 la puerta ah o sea estaba dentro de la casa o fuera de la casa en la puerta no yo estaba dentro de la casa y no pero la esto que sentías estaba por entrar a la casa digamos estaba dentro había entrado la casa ah caramba ya y que pasó había entrado dentro la casa y y si y yo yo sentí que se había sentado detrás de la puerta de acceso a la casa y empezó a llorar hermano a llorar pero era un hombre, una mujer era un anciano, como de niño, muchacho como que se escuchaba el llanto era un llanto de una persona adulta de hombre llorando y entonces en ese instante voltaron a los perros como estaban moviendo los perros entonces lo que yo he hecho me he quedado con mano para ver si ingresaba no, escucha madre pero felizmente no no lo he ingresado se quedó ahí nomás en la sala se quedó ahí nomás, sí y te confío hasta que me contaba ese cuarto porque más antes yo le he y como estaba el cuarto había una ventana que llevaba hacia la calle ya y justo dentro de la calle había un postre de luz ok, muy bien y ¿qué pasó? en ese centro que había agarró el 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 switch el interruptor de luz y lo prendió el fluorescente prendió el fluorescente ya prendió el fluorescente ajá y después otro día lo agarró con un poquito de hormigas lo sentí de luz ajá prende la luz apaga la luz y todo pasó en ese cuarto en ese apartamento que vivías este Francisco sí pues en ese cuarto no pasó porque nunca más bueno abajo en la casa donde vivía estaba con mi abuelita porque mi mamá bueno por eso me viajó aquí ok y también estaba dormiendo ahí en mi cama en la madrugada también bueno o sea a veces lo que pasa Francisco que a veces estos tipos de fenómenos de acuerdo a las teorías paranormales a veces están relacionados con el lugar entonces así sea donde sea pasa eso pero a veces no están relacionados con el lugar están relacionados con uno que uno es el que atrae estas energías ¿no? en fin bueno lo importante es que ya no suceda gracias Francisco aló muy buenas noches aló buenas noches hola ¿qué tal? ¿con quién tengo el gusto? con el joven Alejandro Alejandro ahora sí Alejandro ¿cómo estás? ¿de dónde nos llamas? de Barrios Altos de los Barrios Altos bueno cuentos Alejandro ¿qué tal? ¿qué novedades? ah bueno quería contarle una experiencia que tuve este fue en este mes de marzo que fue en este año fue ok ¿qué te pasó Alejandro este año? ah lo que pasa que yo cuando estaba viviendo bueno estuvimos viviendo en un cuarto cartulado ajá un lampa ya en la cuadra tres cero seis y lo que pasa que en esa casa era muy pesada se sentía como si estuviera cargada de una energía maligna porque perdón ya ¿y qué pasó? o sea este giron lampa bueno queda en el centro de Lima tú sentías que estaba como cargado de unas energías extrañas ¿y qué pasó Alejandro? bueno sentí como si tuviera cargado una escena en las sillas así maligna cuando yo tenía un celular con cámara y acordé que siempre en el flash del celular siempre sale la persona o unas sombras así blanquitas como si fuera almas así yo hice ese experimento y cuando mi hijo estaba tomando en mi colchón yo veo que esas sombras pasaron por un lado de él y el y el y las almas eran un montón como si estuvieran volando ahí en el en el entorno del colchón ¿tú tomaste era una foto o un video Alejandro? video fue un video ok ¿y cómo qué se veía? no entiendo se veía como como luces como sombras como figuras ¿cómo se veía? no como sombras pero en forma de caras en forma de caras ya ok cuando se botó la basura como a las 10 de la noche se me presenta una abuelita en plena escalera subiendo como subiéndome para mi cuarto claro claro yo esa que era mi pareja que que me estaba haciendo una broma ¿no? dije ah de repente estaba pero cuando yo era el cuarto mi pareja estaba durmiendo y yo le digo amor ¿qué te levantaste para hacerme el alcance de mi escalera? y me dice no he ido para nada me dice y entonces sentí como si y justamente estamos viendo películas de terror como a mí de terror veo que a las 3 de la mañana pasa una sombra de una abuelita y se mete como si estuviera metiéndose para el otro cuarto del vecino del costado ya y en verdad en ese tiempo yo tenía un celular y mi celular lo dejaba en el parlante siempre y se sonaba como si estuvieran escribiendo llamadas y el parlante sonaba como si estuviera como que ya no se comunicar ronda ah sí bueno mira lo que tú estás contando es muy interesante Alejandro hay dos cosas uno el tema del centro de Lima o sea el centro de Lima lógicamente el Lima cuadrada es una zona pues muy antigua estamos hablando siglo XVI fundación española y estos tipos de zonas en Lima que son muy antiguos son zonas en las que hay mucha experiencia paranormal llámese cercado de Lima llámese este el RIMAC los barros altos ¿no es cierto? o también zonas en los cuales en Lima en los que hayan ocurrido hechos históricos cruentos sangrientos como en el caso de las batallas de la guerra del pacífico en los cuales por lo tanto presencia tanto en Barranco en Chorrillos en San Juan de Miraflores ¿no? eso es por un lado y por otro lado tú cuéntame una cosa que es interesante Alejandro que es yo estoy recibiendo muchas comunicaciones ¿no es cierto? acerca de personas que han tenido experiencias paranormales a través del Whatsapp a través del Facebook a través de llamadas telefónicas y es una línea de investigación que digamos se está dando con mucha mayor fuerza ¿no? y en realidad no se sabe de qué cuál es la la naturaleza de eso pero se está dando se está dando ¿no? de hecho este se habla mucho ahora de la llamada transcomunicación o sea la posibilidad que mediante artefactos electrónicos ya sea la televisión ya sea la radio ya sea el celular ya sea las redes sociales en que empiecen a ocurrir este tipo de este tipo de fenómenos ¿no? que antes no ocurrían tanto así te cuento que estamos pensando para la próxima semana hacer un programa sobre esto ¿no? porque hay varias llamadas hay un caso muy interesante de bueno no sé hasta qué punto habría que investigarlo pero de una familia que estuvo o estaba de luto por el fallecimiento de un papá del papá de la familia ¿no? señor y cuenta que a doce horas después empezaron a recibir audios muy extraños en que aparentemente se escuchaba la voz de este señor pero estos audios fueron escuchados no por un miembro de la familia como era entró a un grupo de whatsapp ¿no es cierto? un whatsapp familiar toda la familia lo escuchó ¿no? y decía cosas muy interesantes que vamos a ver si nos podemos comunicar con eso para ver de qué se trata ¿no? muy bien muy bien gracias Alejandro gracias un fuerte abrazo vamos a hacer la pausa en este momento queridos amigos y ya saben estamos en no estamos solos a través de RPP la voz del Perú ya regresamos no estamos solos no estamos solos hola paranormal estamos con Renzo y Chiclayo hola Renzo ¿qué tal? muy buenas noches buenas noches hola Renzo ¿qué tal? ¿me escuchas? si me escucho la verdad muy bien te escucho fuerte y claro Renzo cuéntanos ¿qué tal? ¿qué nos tiene que historia nos tiene esta noche? no es una historia mía es una historia de mi pareja ella me contó que ya hace como ya más de 20 años su tía en un pueblito que es una salida de Jaén que se llama Chontalí ¿cómo se llama el pueblo? ¿cómo se llama? Chontalí 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 quedan unas 3 o 4 horas aproximadamente no se había dejado y ya hace como 20 años en ese tiempo me dijo que todavía no había luz que se alumbraban con lámparas no había internet nada había un señor que en ese tiempo el señor tenía sus ganados sus guatas y siempre ese señor se iba con un ganado la agarraba y se iba directo a las montañas y como en ese tiempo aún creían en un pacto con demonios duendes aún siguen creyendo en todo eso entonces el señor siempre agarraba su ganado 3 o 4 meses y se iba directo a las montañas y siempre al regresar después de un mes el señor venía con fajo de billetes con billetes en dólares según los pobladores y también venía con oro según los pobladores que mencionaban ellos decían que el señor está compartido con el diablo que es por eso que tenía tanto dinero porque siempre se le acababa y simplemente agarraba una vaca se iba a la montaña y se regresaba con dinero lo curioso aquí doctor es que una historia que cuentan es que ya el señor falleció le viejo falleció y normalmente falleció al día siguiente esos días aproximadamente hubo una fiesta en esos poblitos como ahí es de cacería en cacería caminan solo caminan normal no pasa absolutamente nada si es que por ejemplo algo raro pero lo lo que pasó ahí es que la tía de mi novia estaba yendo a su casa con su primo justamente para poder ir a su casa pasaban por el cementerio justo para ir a su casa entonces al pasar todo ese el cementerio las dos chicas percantándose que atrás escuchaban pasos al escuchar pasos las chicas se ocultaron atrás de unas rocas con unos arbustos y dijeron que pasan las personas y nosotros vamos después pero lo raro fue que al ya acercarse a esas personas de que ellas vieron no fueran personas fueran dos como decir dos personas o dos como demonios altos y esas esos demonios tenían cuernos y colas y cuernos y cola esas dos personas llevaban en sus hombros como decir un multo cargándole un multo si simplemente ellas lo miraron con un susto y asombro y solamente esas cosas que habían visto se fueron lo dejaron ir y después al rato ellos se fueron a su casa y al asombro de saber que al día siguiente en ese lugar donde enterraron a aquel señor que vivió estaba vacío como si habían excavado o sea tú me estás diciendo que este señor que era una especie de brujo al momento que falleció vinieron estos diablos digamos estos seres y escarbaron y se llevaron el cuerpo sí esos fueron los que vieron esa señorita la historia que me ha contado mi pareja ya fue hace muchísimo tiempo ¿y tu pareja conoce a estas dos chicas que fueron testigos de esto? ¿Renzo? sí 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 ok ok bueno muy interesante bueno a veces hay veces historias que digamos lindan con el tema de las leyendas ¿no? con las historias orales de los pueblos y siempre hay eso de que se habla de que los personas que son brujos que hacen este tipo de pacto con el demonio de los famosos compactados ¿no? al momento que fallecen pues bueno ahí viene el momento de cobrar ¿no? y es que hay historias de personas que están en pleno velorio y el ataúd de repente aparece totalmente vacío y historia similar a la que tú me estás contando ¿no? muy bien muy bien muchas gracias Renzo gracias por compartir esta historia de ocurrida en Chontalí en Jaén ¿no? muy bien y ahora tenemos a Juan de Puente Piedra hola Juan ¿qué tal? muy buenas noches buenas noches ¿cómo estás Juan? bueno cuéntanos en tu historia nos has mandado al al cumple no estamos solo en RPP has mandado un video me parece exactamente cuéntanos este video ¿qué es lo que se ve en este video estimado Juan? empezando yo soy alguien que me gusta mucho su programa lo sigo mucho y siempre tengo la costumbre de cuando hay luna llena me pongo a ver el cielo me gusta verla como ahorita ahorita hay luna media creo y me gusta ver me pongo un tiempo a estar mirando observando muy bien y en eso me percato porque estaba en mi techo que justo donde el cerro hacia para la parte de mi casa que es un par de cuadras empieza un cerro claro y yo pensando en qué distrito Juan en qué distrito estamos hablando en Piedra en Rosaluz exactamente y yo pensando ahí hay una antena pero mirando la antena está mucho más abajo y la luz como el video parpadea después el video es de 5 segundos solamente tengo 8 segundos de lo que puede borrar además lo borré porque está en el tipo de celular la luz estuvo un buen rato moviéndose parpadeaba pero el parpadeo era irregular y en un cierto momento desaparece y vuelve a aparecer y claro y cuando vuelve a aparecer yo que estaba grabando se dejó de grabar mi teléfono empezó a no reconocer mi huella tampoco podía entrar a la cámara ningún ningún tipo de y después cuando volví otra vez ya no no había nada ¿En qué momento empezó a fallar tu celular Juan? Con esto después de que desaparece yo volví otra vez seguí filmando un rato y la luz no la veo entonces la empezó a buscar por ahí entonces empezó a a moverse cuando por ejemplo su lado con la calle sudó algo así pero bueno el celular estaba limpio y se apagaba que tenía en el día bueno el video que tú nos has enviado estimado Juan lo hemos colocado para que lo puedan apreciar todos nuestros oyentes en la cuenta que el facebook no estamos solos rpp lo repetimos no estamos solos rpp y para nuestros amables oyentes a nivel nacional lo que estoy lo que estoy apreciando aquí es se ve bueno tú me dices que la parte de la espalda de tu casa hay unos cerros se ve como una construcción ¿no es cierto? unas ventanas ¿no? y detrás de esta ventana como si fuera un cerro más atrás se ve una luz ¿no es cierto? que está inmóvil en el cielo que parpadea que titila y de repente ya no se ve lo que quería preguntarte ¿eso no puede ser una estrella este Juan? no el ángulo es muy bajo el en ese día había luna llena si no me acuerdo y había muchas lunes y nubes y no se presentaban casi que porque siempre cuando hay luna llena el cielo se pone de noche se pone como lechoso ¿no? e impide ver muchas veces estos fenómenos pero a veces puede pasar mira Juan que no necesariamente es una estrella si no es un planeta ¿no? astronómicamente podría ser un planeta que esté en su máximo etapa de acercamiento o sea Venus Marte ¿no? que puede ser apreciado ¿no? entonces y que se ven de esa manera ¿no? la idea es que sería Juan que tú cruces información entre que recuerdes qué fecha grabaste esto y recuerda hay varios programas astronómicos que uno puede recurrir bajar inclusive en su celular y ahí tú pones la fecha el lugar y sobre todo lo más importante el punto de orientación o sea si es norte sur este oeste y ahí va a salir si es que en ese lado hacia esa dirección había a un planeta si dicho esto no hay ningún planeta entonces ya eso pasa mucho más raro drone también podría ser o sea porque también eso entonces hay pero de todas maneras sea como sea está muy interesante tu video Juan y gracias por enviarnos muy bien vamos a en estos momentos a conversar con Juan Carlos que nos llama desde Arequipa hola Juan Carlos ¿qué tal? buenas noches buenas noches señor Choi qué gusto escucharle de buena manera Juan Carlos cuéntanos qué tal qué historia tiene para nosotros no 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 si quería hacer como una pequeña aclaración si me lo permite adelante la palabra la palabra es pactado o sea no compactado sino pactado quitándole el con de pacto del vero pactar y bueno ya que aproveché para llamar justo vi el mapa hoy en la mañana y la región donde queda esa parte del mapa del Perú que está más al occidente es Piura ahora no sé si es Cabo o Punta donde es que lo dijeron en su misma radio hace tiempo atrás por Ana o Borricho no sé cómo se llama ese punto geográfico pero curiosamente los lugares en el mapa más occidental de un lugar son utilizados para la magia como si el ejemplo de Finisterre en caso de España y también en caso de Arequipa lo que es el distrito de Hunter la parte más occidental de la ciudad ya casi ya afuera de la ciudad Juan Carlos esa información que el punto más occidental de una zona geográfica determinada es la que realmente tiende a ver magia ¿de dónde la ha sacado? ¿cuál es tu fuente? digamos sería interesante saberla ¿no? pues justamente su radio o sea porque no se puede dar más exactamente porque en la zona geográfica más occidental del mapa que era la costa la costa y que fueron unos jóvenes y que había como historias de brujas y brujos entonces como usted mismo dice cruzando información acá en Arequipa también en la zona más occidental de la ciudad han oído más de un caso no similar ¿no? mira Juan Carlos mira lo que pasa antes me hablaba acerca del término por supuesto que yo sé que el verbo es pacto pactar sin embargo estamos hablando del uso lingüístico popular y en el uso lingüístico popular este tipo de casos se habla de compactar compacto que también yo sé que compacto es compacto es hacer que un sólido disminuya sus medidas y yo sé lo que diferencia entre lo que es un pacto y pactar sin embargo estamos usando el uso que se da en el folclor en el caso del chamanismo que se habla de compactado compacto ¿ok? listo Juan Carlos muchas gracias vamos a hacer la pausa y ya regresamos no estamos solos hola soy Anthony Choy y este es tu programa no estamos solos a través de la señal de RPP la voz del Perú y sigan llamándonos a nuestro teléfono para que ustedes compartan sus encuentros con los desconocidos ya sea sobre el tema ovni lo paranormal casa en Qatar lo que yo denomino monstruos ancestrales del Perú y tantas historias y tantas vertientes del misterio en un país como el Perú cuyo que es milenario y por lo tanto sus misterios son milenarios 0 1 2 12 41 00 0 1 2 12 41 00 y repetimos nuestro otro teléfono 0 1 2 12 7 1 6 5 0 1 2 12 7 1 6 5 y para nuestros amigos de provincia nos pueden llamar gratuitamente al 0 800 13 140 repetimos amigos de provincias 0 800 13 1 40 nos acaba de llegar un video amigos de Juan Carlos Quesada de Trujillo ¿no? en el y ustedes lo pueden apreciar lo van a poder apreciar en nuestra cuenta en el Facebook no estamos solos RPP no estamos solos RPP le digo de qué se trata es un video que parece o sea es una cámara de seguridad que está enfocando hacia una calle supongo que esto va a ser de Trujillo pero parece que es una foto una imagen antigua porque acá dice en la pantalla 5 de marzo 2017 bueno en fin cámara 13 5 de marzo 2017 es una en una cruce de calles hay una cámara y parece que están nos comenta Juan Carlos estaban en plena instalación del equipo ¿no es cierto? y lo que se ve es al final de la calle yo sé lo que van a ver van a decir se ve como una especie de un ovni gigantesco se ve como un ovni lenticular este como la figura tradicional de un platillo volador no identificado pero se ve gigantesco en el cielo ¿no? puede ser eso la interpretación que yo le doy puede ser eso porque este es a las 6 y 35 de la tarde de 6 y 35 de la tarde de el 30 de mayo 2017 entonces alguien ha agarrado su cámara por su celular y ha grabado la imagen que sale en el monitor de la cámara o sea no es una agarración directa al cielo sino ha grabado las imágenes de la cámara de seguridad si me permiten a mí una una interpretación es interesante bueno podría ser un ovni una cosa gigantesca un antazón gigantesco pero también podría ser como no lo que se llama las famosas lentes perdón nubes lenticulares nubes lenticulares que son unas nubes que tienen a veces unas formas caprichosas entre ellas las de un ovni podría ser eso podría ser porque una de las cosas que habría que ver si no se ve en este video por un video muy corto de segundos es ver hasta que momento ver la parte final del video uno de los trucos amigos para los investigadores de estos temas cuando usted le mande un video de un ovni o un fenómeno paranormal un fantasma pidan siempre dos cosas uno la fuente la fuente es importante que tenga nombre y apellido la fuente esos videos que van de mano en mano de cuenta en cuenta es una cosa que en el camino pasan muchas cosas y lo segundo este que de alguna manera puedan darle una interpretación racional al tema y sobre todo la parte final del video el que del asunto como hay una frase popular que dice el diablo está en el detalle es la parte final del video cuando un evento paranormal o ovni es cortado y no se ve la parte final uno ya tiene que empezar a sospechar ¿por qué? porque si uno está grabando un marciano un extraterrestre un fantamita un gasparín y este está impresionado uno tiene que grabar uno se queda por lógica por comportamiento humano uno se queda hasta el final del evento a menos lógicamente se acabe la batería o se acabe la memoria del celular bueno descartado eso si hay algo que está viendo un fenómeno extraordinario y no termina el video para ver el final es que ha habido una edición y es lo que pasa aquí acá tenemos este video y a mí me interesaría ver todo el video pero acá lo han pasado solamente un pedacito entonces al final si yo sigo viendo este video probablemente esta nube lenticular va a empezar a disiparse con el viento se dan cuenta ahí está el truco entonces por eso es un consejo que yo siempre doy a todas las personas que están analizando videos y todo eso vamos a seguir con estas llamadas tenemos una llamada de Michelle de Guacho hola Michelle ¿qué tal? muy buenas noches buenas noches ¿cómo estás Michelle? cuéntanos tu historia ¿qué tal? ¿qué novedades? tengo los videos ahí tengo los videos en mi publicación ya pero aparte de esto el primero que que capté fue de una casualidad que eso de las dos de la mañana salir de mi cuarto era el maño y el techo lo tengo así detajado y ya pues estoy en el baño y de casualidad me iba a lucir y era una luz una luz que estaba lejos pero era blanca la luz no brillaba la luz era blanca me llamó la atención y dije ¿qué es este? oh me digo y sacó mi celular y yo la estaba cargando que son las dos de la mañana estaba en ochenta bueno suficiente y y cuando siempre hablo así ahorita así así como te estoy contando cuantas mis amistades comienzo a temblar ahorita estoy como como temblando ok no se explica no te ocupes tranquilo es de la adrenalina que a veces uno siente y comienza a temblar claro ya mira entonces yo me saco mi celular y lo comienzo a filmar pues ¿no? ya pensando que de repente ahorita se va y le voy a ver el movimiento que va a hacer y la luz seguía ahí claro por ahí no había luz no había nada y yo le sigo filmando y ya y este ya me cansé porque estaba con la mano hacia arriba grabándolo lógico se cansa aún y yo le le guardo el video ya y le tomo una quiero tomar una foto con flash pero estaba lejísimo lejísimo pues ya y agarro y le pongo flash y pum le tomo la foto y el celular pum 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 se apagó y estaba en ochenta y le quedó un celular se apaga y yo ahí tenía música y ya estábamos entre mayores no teníamos unos videos de adultos claro y comenzó y cuando yo regreso a mi cuarto se comienza a encender el celular se estreme y se levanta el volumen o sea como decirse lo que se alocó se alocó y las músicas comienzan a cantar el video ucha que y me puse nervioso de cómo poderlo apagar y se apagó y hasta que saco la batería si de nuevo se prende ya ya lo quedé mirando y me olvidé del ovni que estaba en el cielo que ya estaba en mi cuarto lógico lógico y le digo ya lo voy a publicar le digo lo veo de nuevo el video le veo el video y le veo la foto ahí estaba ajá y me recuerdo y el ovni eso ovni y salió corriendo y ya no estaba la luz y tú grabaste foto o video este video video y foto en el video pero ahorita ahorita tengo una 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 denunción de a ver no te puedo dar este ya mira entonces se cortó la llamada porque bueno michel bueno si de repente me estás escuchando aló me escuchas se cortó la llamada bueno en todo caso si puedes recuperala porque curiosamente este michel si me estás escuchando el video que nos has mandado tampoco este se puede se puede descargar acá la estamos tratando de descargar y no se puede michel estamos conviviendo contigo ya el segundo y el tercero el primero que le estoy contando fue eso entonces yo le he publicado un juego ya pues le dejaba que se publique normal y no entraba en la publicación no se podía publicar te comento michel que aquí también el video que nos has enviado no podemos subirlo a nuestro facebook no podemos subirlo si igual yo tampoco no lo puedo descargar hay videos que se descarga y se comparte en amigos claro pero yo lo que quisiera ya que no podemos verlo quisiera rápidamente en un minuto que me digas que es lo que se ve en el video michel que has grabado que es lo que se ve en el primer video claro lo que te conté me metí en el cuarto me olvidé del video de la luz se fue yo lo publiqué se borró no salía de publicación al día siguiente me voy a mercar le enseñé a mis amigos le digo he visto he visto un ove y ya no le he visto ya no le vi la grabación ni la foto ya se había borrado se había borrado muy bien ya pues le eché al olvido ya entonces el otro día lo veo y lo encuentro en como se llama en la tarjeta de memoria ok lo que había grabado en celular de su memoria se ha pasado para tarjeta de memoria y ahí lo encuentro ahí lo he publicado y no se publicó pero ahí decía publicación compartida como dice cuando uno publica pero no salía ya estimado bueno a veces te digo una cosa a veces puede parecer de que la falla en el celular pueda deberse cause efecto al fenómeno que has visto o no necesariamente a veces puede ser que haya habido un virus hay un tipo de tema y uno lo asocia ¿no? uno lo asocia pero de todas maneras vamos a apreciar el video me dicen que ya está subido en el facebook de no estamos solos rvp muchas gracias este michel bien queridos amigos vamos a hacer la pausa y no se pierdan lo que vamos a tratar en la próxima hora en la tercera y última hora existen los vampiros energéticos un tema harto polémico hacemos la pausa y ya regresamos soy Andorichoy y este es tu programa no estamos solos a través de rpp la voz del perú ya regresamos no estamos solos hola soy Andorichoy y este es tu programa no estamos solos a través de la señal de rpp la voz del perú ya saben queridos amigos este programa estamos los sábados y domingos de nueve a doce de la noche estamos entrando a nuestra tercera hora y antes de entrar en el tema principal quiero invitarlos a mi cuenta en el instagram entren todos a mi cuenta en el instagram arroba antonychoyoficial en el cual realizamos en vivos tenemos esta semana dos en vivos muy interesantes el martes estaremos en nuestras conversas paranormales con Olenka Zimmerman la querida Olenka Zimmerman y el jueves veinticuatro con el comediante El Grillo que es una estrella del youtube así que arroba antonychoyoficial en el instagram muy bien queridos amigos esta noche tenemos de aquellos temas que creo que son sumamente llamativos sumamente interesantes pero también como no a veces harto polémicos y historias propias de tradiciones folclóricas a nivel mundial señalan la existencia de seres fantásticos que tienen la capacidad de absorber la energía de los seres vivos pero y tradiciones folclóricas relatos orales imaginario popular podría decir pero que pasa que sucede cuando relatos de estos días dan cuenta de encuentros reales no solo con increíbles entidades aparentemente terroríficas sino de seres humanos que practican técnicas de absorción de energía con otros seres humanos incluso con amistades familiares y se acuerdan estos relatos hasta de pequeños que pueden causar enfermedades esta absorción y hasta la muerte existen los vampiros energéticos es lo que vamos a abordar en esta tercera hora y yo siempre digo lo siguiente o sea en 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 a nivel digamos en la realidad existe recuerdo la física un tema de la energía ¿no? o sea nosotros somos seres energéticos existen existen disciplinas como la bioenergética todo lo que existe inclusive en los seres vivos emana energía hay actividad eléctrica energética en la actividad cerebral actividad eléctrica energética en nuestro latido del corazón y se habla de eso esa energía a veces hasta sutil existe una cadena alimenticia ¿no? se dice que en la naturaleza lo que pasa es que unos se alimentan con otros y procede que nosotros somos la los últimos en la cadena alimenticia de los primeros ¿no? pero si no solamente fuera en cuestión de que nos comemos unos a otros en el caso de los animales ¿no es cierto? las vacas comen pasto nosotros nos comemos a las vacas etcétera sino que también hubiera una cadena alimenticia energética yo sé que eso puede desafiar el conocimiento actual que tenemos de las cosas pero hay que escuchar tranquilamente los relatos de muchas personas y que nos dicen la posibilidad que exista lo que se llama vampiros energéticos yo voy a contarles más adelante una experiencia que yo tuve personal con este tema y que la verdad que me dejó pensando en que es posible que esto sea real vamos a escuchar queridos amigos a continuación un relato una llamada telefónica que tuvimos hace pocos días en nuestro programa no estamos solos de carlo carlo es un oyente el oyente de nuestro programa de córdoba argentina y que nos contó una experiencia extraña alucinante que le pasó en el paraguay así que adelante con la historia de carlo yo soy locutor y periodista en mi profesión en el año 2000 2001 estaba de novio era del paraguay un día decidimos viajar a su tierra estando en la internación mi enamorada se va a visitar a su familia y yo me quedo en ese lugar y justo en el momento yo había prendido un cigarro y de repente viene la señora que salía y me trajo dos latas de cerveza y una gaseosa para tomar y me sirvo un trago de gaseosa esperando la enamorada iba a tomar la cerveza con ella a comer se acerca una mujer araposa como con un sombrero y unas cosas que le colgaban unas plumas a los costados tenía todo no era una mujer de mucha edad 30 40 años y se acerca me pide un cigarrillo me empieza a hablar o sea yo siento como un cambio de frecuencia en mi mente cuando ella agarra el cigarrillo y me empieza a hablar de fútbol pero desde un lugar ella me decía que ella era madre de Carlos Amarilla un jugador que jugaba en la selección de Paraguay y en ese momento ya que me siente en la mesa empiezo a ver como que la cara de ella cambiaba se empezó a poner más vieja y empecé a sentir una angustia terrible así que me entró el cuerpo el cuerpo el cuerpo y empecé a llorar cuando era cierto que no podía fumar el cigarrillo que lo tenía en la mano porque esta mujer me salía hablando y yo ya no entendía si me hablaba en español me hablaba en guaraní me hablaba en lo que me hablaba y era una sensación porque me estaban chupando la energía así el cuerpo me había tocado una mano que tenía yo sobre la mesa veo de allá corriendo que venía tenis y eso la levantó y le empezó a decir cosas en guaraní que yo nunca supe que le dijo hasta que se metieron la gente del bar pero eran insultos todas las personas del bar con tu enamorada trataban de sacar del bar a esta misteriosa mujer viene y me abraza che cosa en guaraní me dice ya va a pasar no va a pasar calmate tranquilizate quedé totalmente angustiado mal pero me dice que esas son mujeres que son vampiros energéticos y esta mujer se fue este me decía que yo no le veía en la cara como que estaba vieja yo si le veía la cara como vieja y que se reía y terminó todo que estuve tres días sin poder casi dormir angustiado mal sin comer y bueno y eso pasó y bueno y después como con el tiempo se me pasó pero esa historia nunca se me olvidó de la cabeza bien queridos amigos han escuchado el relato de carlo un oyente argentino de córdoba precisamente que nos cuenta esta experiencia en el paraguay con este ser que inclusive es conocido en el folclor paraguayo pero que él tuvo una experiencia nada folclórica nada legendaria fue un test a test fue un en vivo que tuvo con este ser con esta mujer extraña mujer que aparentemente era una vampira energética pero que hay detrás de todo eso yo siempre pienso que desde los testimonios es una fuente valiosa de conocimiento con respecto a estos temas el testimonio como dato importante como fuente importante como materia prima de un proceso de investigación científica el testimonio humano tal cual y es por eso que en este momento vamos a invitar a una persona que tuvo una experiencia impresionante con el tema del vampirismo energético nos vamos hasta Los Ángeles California vamos a comunicarnos con Narya Castañeda ella es una destacada clarividente canalizadora y que tiene un canal en youtube muy muy interesante del cual vamos a hablar más adelante pero sobre todo hablar de su experiencia con esta suerte de vampiros energéticos hola Narya que tal muy buenas noches como está mi querido amigo que gusto escucharte de verdad saludos a toda mi gente de Perú extrañándolos escuchando la propaganda si me provoca estar ahí con ustedes volverme un vampiro ahí ponerme a tu costado que por cierto da la impresión que está bonita tu nueva oficina está muy armoniosa muchas gracias y no sé cuando la veo pero así la siento la siento qué gusto qué gusto escucharte acá estoy aquí estoy para lo que usted guste mi querido Anthony bien Narya bueno esta experiencia me la has contado en algunas oportunidades y en esta ocasión me gustaría compartirla con nuestros nuevos oyentes a nivel nacional y no estamos solos a través de RPP y quiero que nos cuentes porque además queridos amigos quiero decirles que el día en la noche en la noche de hace algunos años atrás que por primera vez me contó Narya esa historia yo tuve una experiencia personal muy extraña y por eso que no sé si corrobora todos los acontecimientos pero posiblemente yo después les voy a contar lo que yo viví respectivamente pero bueno Narya cuéntanos cómo fue esta historia con este extraño personaje hace algunos años atrás y que aparentemente era nada más y nada menos que un vampiro energético ¿cómo empezó todo Narya? lo que pasa es que este si era vampiro vampiro porque hay dos tipos de vampirismo hay vampiros energéticos que inclusive se da como dijiste tú en las familias en las amistades hay personas que por si te cuentan tus cosas sus cosas y te van succionando porque nosotros como dijiste tú también valga la redundancia todo es energía todo es energía la única diferencia que nos cambia a nosotros es la vibración de cada persona entonces cada persona vibra de diferente manera de acuerdo a la vida que tienes entonces hay personas que si tienen la facilidad de succionar tu energía digamos de acuerdo al momento que está pasando hay personas que ni siquiera se dan cuenta hay otras que sí en el caso mío de este señor es parecido muy parecido al que acabo de escuchar este chico Carlos mira para que yo se diga que es muy parecido porque sí es parecido él a diferencia a diferencia de este chico que yo conocí eso fue en el año 92 más o menos él era un muchacho muy tranquilo muy era al margen de ser muy simpático personalmente físicamente sino que tenía él tenía mucho ángel él no se escondía este tipo de vampiro que he escuchado ahorita a través de este periodista son seres que en este momento por la cuestión de digamos de todas estas dimensiones que se han abierto porque estamos metidos en multiuniversos ahorita sería muy largo hablar de eso obviamente están saliendo todo este tipo de seres ¿no? y además de información que está circulando con mayor fuerza si me permites Narja vamos a hacer la pausa en este momento para continuar con este relato que amigos no se lo pierdan no hay pierde es sumamente escalofriante y además porque yo siento que hay muchas connotaciones de que esta esta entidad todavía sigue viva vamos a hacer la pausa soy Antonio Choy y regresamos con mucho más en No Estamos Solos a través de RMP La Voz del Perú ya regresamos No Estamos Solos Hola soy Antonio Choy y este es tu programa No Estamos Solos a través de RMP La Voz del Perú esta noche estamos tratando el tema existen los vampiros energéticos no sé si a ustedes queridos amigos les ha sucedido de que de repente están en una reunión y de repente están conversando con alguien y después de la conversación amena a veces intensa que puedan tener amical familiar se sienten muy pero muy cansados inexplicablemente están todos con las pilas como quien dice están con toda la energía han dormido bien no han tenido durante el día muchas actividades físicas pero tienen un cansado inexplicable que no es aducible de repente a un tipo de enfermedad no están totalmente sanos a veces por ejemplo que al revés cuando están frente hay personas que son muy animadas muy animosas que uno está un poco decaído y más bien salen energetizados eso mucho sucede por ejemplo en los grandes conciertos en las grandes personas que son coach por ejemplo en reuniones y uno sale no solamente por el mensaje sino como que salen energetizados es posible de que haya personas que así como transmiten energía otras que absorban energía siempre se habla de vampiros y cuando se habla de vampiros las películas que hay en Hollywood se hablan de los vampiros que los famosos chupasangres los hematófagos ¿no es cierto? Drácula por dar un ejemplo pero también se habla en los últimos tiempos acerca de la posibilidad que existan vampiros energéticos que no necesariamente son personas que son malas ni nada sino que han nacido así algunos es algo instintivo o otros que cultivan ciertas técnicas dentro del contexto de sectas ¿no? Estamos justamente con Narya Castañeda ella es una destacada clarividente canalizadora vive en Los Ángeles California y nos está contando una experiencia que ella tuvo me comentas Narya fue en el año mil novecientos noventa y dos mi querida Narya sí más o menos fue por esa fecha claro que sí fue en la época que yo me empezaron a llegar a muchos casos raros y bueno la cosa que él llegó yo no tenía la menor idea en ese entonces obviamente entonces cuando salí para hacerlo más cortito el resumen yo salía para llamar para la persona que seguía y me quedé viendo que toda la gente estaba contemplando a alguien o sea fue de esas cosas que tú sientes entonces yo miré y dije ¿quién está mirando? y era que todo el mundo estaba mirándolo a él él estaba tranquilo con un periódico en la mano pero cuando me tocó que pasara le digo yo soy de las personas que me gusta poner mi mano porque es la única forma como yo me conecto con las personas entonces a la hora que yo toco la mano de él porque todos nosotros seres humanos la mayoría tenemos nuestro espíritu tiene forma o sea se ve como una silueta puede ser hombre puede ser mujer no te determina pero si si se puede definir pues a la hora que yo toco la mano de él definitivamente yo no encontré ninguna silueta ni de ni de ni de femenina ni de masculino era simplemente como una masa era una masa y yo veía puro pelo nada más eso fue todo lo que vi pelos 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 me hacía acordar al tío cosas de los nocos de los nocos claro que tú lo tocaste y te transmite pues imágenes ¿no es cierto? pero en el caso de él claro no transmitía nada que claro no él su mano estaba fría de él su mano era fría de él entonces yo lo quedé mirando a él y lo que y dice que saqué mi mano y él me quedó mirando y se sonrió entonces empezamos a hablar y le dije yo usted le digo tiene un espíritu le digo y tiene un espíritu que es negativo porque lo veo oscuro o sea no tiene forma le digo y se ve como una gran masa y me dijo ¿tú crees que me puedas liberar de él? le dije yo estoy segura que sí pero tendría que llevarlo a otra persona y me dijo bueno cuando tú gustes pero cuando seguí viéndolo empecé a ver niños alrededor de él entonces decía pero porque él no me contestaba absolutamente nada yo le decía yo veo niños detrás de ti veo algo que sucede en tu cuerpo veo una transformación en tu cuerpo hay algo que es como una dualidad alrededor tuyo ¿no? y él no contestaba nada no se inmutaba pero como yo trabajo con nombres entonces le empecé a dar nombres de dos personas entonces ahí recién le cambió el rostro y me dijo ¿qué es lo que está haciendo? y le digo bueno veo una niña que está hospitalizada le digo y se está muriendo y se está abonizando y después lo quedo mirando a él y le digo pero tú tienes que ver con esto y me queda mirando y yo entre mí me está matando entonces él me queda mirando y me dice mira cuando terminemos yo te voy a contar pero no es como de repente lo puedes estar percibiendo y digo es que estoy viendo esto y veo más niños alrededor yo pensaba que podía ser un un violador y si yo se te viene a la cabeza porque hay tantos niños alrededor mira imágenes claro imágenes claro y él era un hombre que se le veía de unos 30 años y él cuando le pregunté su edad supuestamente él tenía 46 años no pero no parecía bueno al final cuando terminó la sesión no definitivamente no tenía un rostro muy lindo el muchacho ese mucha luz al margen de tener un rostro lindo tenía mucha luz un hombre muy atractivo muy atrayente magnético digamos magnético diría yo porque era no solamente era un blanco era trigueño era trigueño de ojos muy azules espejos negros que inclusive a mí me entrevistaron acá a una revista que se llama paranormal underground y cuando yo lo detallé sacaron la cara del tipo que yo dije está él ahí frente a mí pero bueno la cosa es que cuando ya terminamos me entró mucha curiosidad entonces yo le dije qué cosa hay contigo por qué se está muriendo esta niña entonces él me dijo mira y me contó la historia que a los siete años la primera vez ahí escuchaba yo la palabra incubo y voy a ser honesta porque yo en mi mundo mi mundo yo veo todo diferente pero hoy en día por si estoy en youtube me doy cuenta que todos le ponen nombre entonces está familiarizándome todos los nombres entonces él me mencionó acerca de un incubo que había sido violado y yo sé que muchas personas podrán ahí que están escuchando van a decir que era un trastorno mental pues no lo era definitivamente este no era un trastorno ni era un niño psicótico ni nada por el estilo entonces nada por el estilo con todo lo que les nada había habido este tipo de situación muy fuerte a los siete años y viven una pobreza extrema 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 terminaron en una posta bueno el doctor dijo lo que había pasado pero no había pruebas de nada porque no había pruebas de nada entonces no había nada que culpar la cosa es que dice que los días después se vuelve a aparecer él este tipo de entidad y él agarra y le dice él tenía siete años y le dice si tú dices que me quieres no me puedes ayudar a salir de ser pobre el tipo le contesta que sí tal es así que le hace ganar en esa época le dice que va a comprar el cachito de lotería de Lima y Callao en ese entonces y compra la lotería y se lo gana muy bien se lo gana y no se lo ganó una vez se lo ganó después le ayudó y le hizo que le pidió un carro y le hizo que comprara el bandero Volkswagen no sé si te acuerdas también en esa época y ganó el carro en esta relación con esta suerte de espíritu incubo es que le hacía ganar digamos los premios de lotería este Narya ¿no? Así es así es prácticamente hubo esa esa conexión que tuvo con este ser pero obviamente a cambio para que él pudiera mantenerse vivo prácticamente esta entidad que entra era a cambio de niños ya o sea por vía de energía de niños tú sabes que todo lo que es diabólico todo lo que lo que es negro todo lo que es oscuro todo lo que es bueno vamos a hablar diabólico hay mucha gente que de repente puede escuchar ahorita en la audiencia y dice uy se le mete el diablo y ya le digo al diablo no le interesan el loco les interesa personas que hablen además al diablo le interesan los niños porque ahí está la esencia está la inocencia y está la pureza ok entonces acá él lo utilizaba para digamos succionar la energía o la vibración de los niños para poderse mantener vivo entonces yo le dije a él por qué no servía a esa niña y me dijo por qué esa niña es la que me mantiene vivo todavía y cuando ella se muera pero la niña estaba con leucemia o sea llegan a succionar de tal manera la energía de una persona probablemente baja tu defensa al bajar tu defensa se habla mucho de eso a lo largo de los años se escucha muchos relatos de eso de que esta absorción de energía sobre todo se refleja en el tema de la sangre ¿no? a través de diferentes enfermedades ¿no? y que eso por eso se habla del drácula del tema sangre pero de esta forma es un tema energético que influye sobre lo fisiológico ¿no? ok pero bueno y creo que hubo un momento yo recuerdo en tu relato que tú te relacionaste con esta persona lo conociste y de alguna manera a pesar de que te contó esas cosas surgió como una especie de amistad y a pesar que en esa época tú estabas embarazada también en área ¿no? de mi hija claro lo que pasa es que a mí me entró curiosidad yo siempre he sido muy curiosa de este mundo no del mundo físico a mí no me interesa el mundo físico a mí me interesa el mundo que mucha gente cree que no existe pero no existe entonces yo siempre he vivido en ese mundo entonces cuando yo lo conocí yo quise llegar a fondo como todo el mundo dirá ver para creer ¿verdad? entonces yo siempre he sido desacundosa yo soy una índigo rebelde digo vamos a ver qué hay más allá entonces yo le dije no se te ocurra acercártele a mis hijos y me dijo no necesito él me dijo porque tus hijos los invité a jugar conmigo y me miraron con una cara y se fueron bueno en fin entonces un buen día entré yo en conversación con él para conocer si es tan cierto era esto ¿me entiendes? entonces entramos en la amistad y así que un buen día me llaman por teléfono y me dice la señora que trabajaba con él y me dice señora va a estar llamando al señor fulano de tal no sé que si la puede venir a ver entonces yo le había hablado a una amiga de él y le digo quise ir a conocer o algo y me dice vamos y fui ok fuiste ¿qué te parece? ¿qué te parece? me quería anar ya ¿qué te parece? me quería anar ya si en este momento de la pausa vamos a hacer la pausa en este momento de tu relato y nos cuentas qué es lo que viste cuando fuiste a verlo personalmente y fue un encuentro no tan agradable porque más bien yo diría es calor friante ¿no? vamos a hacer la pausa en este momento y regresamos con tu relato Nadia ¿ok? aquí no estamos solos a través de RPP La Voz del Perú ya regresamos no estamos solos Hola soy Anthony Choy y este es tu programa no estamos solos a través de la señal de RPP La Voz del Perú estamos en la tercera y última hora de nuestro programa y estamos con este tema acerca de existen los vampiros energéticos siempre todos nosotros hemos pensado en el tema de los vampiros asociándolos a las películas como el caso de Drácula Nosferatu y todo eso que son estos seres ¿no? de la oscuridad que absorben la sangre ¿no? de sus víctimas pero en los últimos años se ha hablado acerca del tema del vampirismo energético que de alguna manera se dice de que del punto de vista energético interactuamos en una sociedad interactuamos en diferentes grupos y nosotros sin querer todo el mundo nos retroalimentamos absorbiendo energía dando energía hay un intercambio de energía constante ¿no? pero ¿qué pasa cuando estamos ya en otro nivel de personas que se dedican a esto? estamos con Narya Castañeda ella es una destacada clarividente estamos comunicando hasta Los Ángeles, California y Narya retomamos la historia me comentabas de acuerdo que esta persona no sé me corregirás porque es triste que tú me contaste hace unos años atrás se reunía con otro grupo de personas en un parque muy conocido de Miraflores para intercambiar información sobre técnicas del vampirismo energético que como era como una suerte de hermandad de secta que dedicaba a esto este Narya no 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 él era solo no 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 él era solo él era solo él era una persona muy hermética muy reservada él no él no tenía amigos no tenía él era hermitaño totalmente bueno cuando me llaman yo voy a su departamento la veo a mi amiga y le digo vamos para que la vea yo estaba embarazada en medio de ma hija y y cuando llego abre la puerta la señora que trabajaba con él y de frente me dice me dice el señor me dice que solamente usted él sabía que estaba lleno con alguien entonces a la hora que yo entré para hacerlo corto el relato yo lo encontré a él que casi me da el mal era un hombre envejecido era un hombre que parecía de 86 o 90 años porque su rostro sus manos mira si yo no lo hubiera visto yo no estaría contando este relato jamás es más nunca más me he encontrado otra cosa así y estaba él era y dije ¿qué te pasó? y lo miraba y él me dice me estoy muriendo y le dije yo ¿y qué pasó con la niña? me dijo acaba de fallecer hace una semana es como me sentía yo con Gomisú entonces agarra y me dice ¿dónde vas tú? le digo me estoy yendo a mi chequeo para mi barriga ¿no? y justo mi doctor está él mismo mira flores en Angamos y agarra y me dice ¿me llevas? por favor y le digo ¿a dónde quieres que te lleve? por favor solamente te pido que me lleves yo te digo ¿a dónde? como vas a ir de frente me dijo ¿dónde me vas a dejar? tú me dejas entonces agarré un taxi y me fui obviamente porque me mía y él la había despachado y me fui con él en una de esas eran me acuerdo tres cuadras antes de llegar a Angamos donde tenía que llegar yo mi doctor yendo por la avenida Arequipa en el cruce con Angamos digamos claro entonces agarra él la Arequipa pues sentó a la Arequipa para llegar a Angamos entonces agarra y y y me dice déjame aquí y le digo pero estás que no puedes ni caminar no puedes caminar era un viejito tengo la cara de él aquí aquí en mi cabeza era un viejito le digo no puedes caminar y me dijo voy a voy a lograr hacerlo entonces le he dejado le digo señor le digo al del taxi espéreme le digo para ayudarlo a cruzar la pista porque yo pensé que iba a tomar sol cuando yo volteo a ver habían como tres niños ahí esos que limpiaban los carros esos que separaban en los ochenta en los veinte la avenida del equipo limpiando las lunes los productos y yo dije no no le dije lo vas a hacer no mi hijo ándate mi hijo ándate ándate y yo te llamo nada más lo único que dice yo me sentí como cómplice de eso y me fui en el carro y yo volteaba para verlo y yo volteaba lo único que me acuerdo la última picture que tengo en mi cabeza fue que lo vi sentado y los niños se acercaron donde él y eso fue lo único que vi cuando yo he revisado de mi doctor que habrá pasado como una hora y media más o menos que me dio mi médico he revisado por ahí me he dado vueltas esos niños estaban tirados en el césped como si estuvieran dormidos yo me he parado le he dicho hay que el taxi que parara para ir a verlos y esos niños estaban helados como si hubieran en shock como en shock agotados como ajá agotados entonces yo les sabré pero como me llevaba tres niños a un hospital claro bueno cualquiera que pasara por ahí pensaría que los niños estaban durmiendo están etcétera estos chistes niños que limpiaban en la calle la luna de los autos y era que estaban debilitados por esta porción supuestamente de esta energía lo que puede haber hecho él entonces cuando yo he llegado a mi casa porque en esa época no había celular yo he corrido y lo he llamado a él y le digo como estás y me dice estoy bien estoy muy bien pero mira me dijo si yo pudiera sacarme esto yo me lo sacaría me dijo porque ya tengo todo mis sobrinos ya terminaron la universidad tengo mi negocio tengo mis propiedades no lo necesito y a este íncubo si tú conoces a alguien tú me lo puedes sacar sácamelo así me lo dijo y le dije yo te voy a llevar donde una persona y lo llevé donde una persona muy especial entonces a la hora que hemos llegado había un montón de gente y él se mataba a la risa y él me decía mira ese de ahí tiene esto tiene el otro a ver tú mira el otro nos matábamos a la risa discúlpeme cuando hemos entrado que le tocaba a él la sesión para que lo viera entonces yo le pregunté a la señora que lo vio le dije usted me podría ayudarlo por favor me dijo vamos a ver entonces empezó ahí a trabajar a mirarlo y había mucha gente ahí y te voy a asegurar que se empezó a iluminar las personas estaban afuera miraban como se iluminaba y me acuerdo cuando yo entré y terminó la señora de verlo ella me dijo o es el diablo o es un ángel una de las dos cosas porque esa luz que tiene solamente lo ves en el demonio o en los ángeles entonces salí con él y él agarró y me dijo ves que te dije yo estoy dispuesto pero no me puedo liberar de él porque él no me quiere dejar y no sé cuánto tiempo viviré esa fue la última vez que yo lo vi era una presencia demoníaca que estaba con él y que lo obligó a hacer vampirismo energético ahora Nadia yo recuerdo hace años que me contaste esa historia que yo te pregunté quién era porque era una persona relativamente conocida este y pero eso sí no puede decir el nombre ahí tú me dijiste Anthony no te puedo decir el nombre si te puedo decir señas de y yo más o menos como entendí quién podría ser no más o menos sospeché pero tú me decías Anthony eso sí no ¿por qué no te puedo decir el nombre? y tú me dijiste porque si yo te digo el nombre él se te presenta o él sabe él se presenta él se aparece ajá y quiero que cuentes esta anécdota que francamente para mí fue escalofriante que un día te pasó con tu señor esposo en esa época que tú ah sí mira lo que pasa es que cuando claro lo que pasa es que cuando me llegaba a mi caso raro yo siempre le preguntaba a mi esposo por qué él había leído mucho para que él me explicara entonces él era un hombre es un hombre muy corto entonces yo le decía a él mira Bernabé lo que pasó le digo mira él conoce a esta persona y yo habla y habla y habla y me mira y me dice ¿cómo se llama? le dije fulano y tal y para esto era mi aniversario me acuerdo que él me llegó algo algo muy bonito que tenía yo que usar aquel día porque le vamos a celebrar y le digo y me le dice pruébatelo y me lo pongo todo entonces agarré y fíjate y él y yo hablaba y el otro mirándome cómo me quedaba y yo hablándole de él y fue que le dije el nombre total que al día siguiente recibo una llamada de él y me dice así riendo se me dice caramba me dijo qué bonito te quedó ese baby doll y yo él sabía que habías hablado de él me quedé me quedé yo así me quedé así como me escuchas y me dice pero si te lo has pasado hablando de mí el pobre hombre tratando de mirarte cómo se te veía y tú hable y hable y habla de mí mencionándome yo te dije que no me menciones porque me traes y yo me puso me acuerdo que yo ese día mi esposo me dice no me lo vuelvas a mencionar me dice yo nunca prometo nunca y después se apareció ¿te acuerdas? ahí en la playa ¿te acuerdas? él se apareció ahí sí Nadia yo quiero hacer el corte y quiero compartir con nuestros oyentes dos cosas que pasaron me pasaron a mí y fueron testigos yo y muchos de mis oyentes cuando yo los invité a una vigilia ovni en la playa Yaya de Chilca y que no lo crean fuimos testigos de algo en grupo algo impresionante con respecto a este personaje vamos a hacer la pausa y ya regresamos No estamos solos Hola soy Anthony Choi y este es tu programa No estamos solos a través de la señal de RPP La Voz del Perú en este programa a nivel nacional estamos llegando ya en la parte final de nuestro programa con el tema Existen los vampiros energéticos y estamos en comunicación a Los Ángeles, California con Naria Castañeda destacada, clara, dividente y canalizadora Bueno, Naria yo, si me permites quiero bueno, como siempre cada vez que he escuchado esta historia me quedo yo pues lelo ¿no es cierto? y a veces uno se pregunta si esto es real o no es real tú sabes que yo mi querida Naria soy una persona muy este trato siempre de cuestionar los temas ver el ángulo digamos de una manera contrapesar la información que tengo pero en este caso con todo lo asombroso y calofriante que pueda ser hubo dos cosas que a mí me llamaron muchísimo la atención y que me dicen a mí que hay algo de realidad en todo esto mi querida Naria y es esa vez cuando y tú fuiste también invitada y tuve el gusto de tenerte también ahí cuando hace unos años atrás cuando estaba en otra radio organizé una vigilia ovni que es como una especie de una reunión nocturna con todos los oyentes en la playa de Chilca y yo recuerdo mi querida Naria que tú llegaste ¿es cierto? te sumaste al grupo estamos en una una hermosa fogata contando historias que contamos toda la madrugada y tú me dijiste que sentías que ese 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 ser estaba en el en el en el campamento Naria ¿no es cierto? por supuesto porque estábamos hablando de él y así yo la verdad te agradezco muchísimo porque así como eres una persona muy lógica yo también soy muy lógica lo que pasa que siempre se mezclaba mi lógica con el mundo en el que yo he nacido y la parte digamos de mi de mi glándula pidea ¿no? que no lo podemos negar pero pero igual siempre uno está buscando la lógica y yo me acuerdo que ese día estábamos juntos y te dije él está acá entonces tú me dijiste no aquí está y te dije sí él está acá y creo que ahí te acuerdas empezaron a tomar fotos ¿recuerdas? sí ahí viene el tema claro que a ver cuéntalo tú ya hay una esfera verde que es esa que está paseándose por el campamento y es él y ahí donde después queridos amigos me llegaron fotografías de muchos de las personas que fueron al a esta vigilia ovni en que se veía una bola de luz verde que se paseaba entre la gente yo recuerdo a mi amigo Juan Manuel Manzanedo que estaba con otro grupo que también vio esta esfera verde en la cueva y bueno qué cosa tan rara y coincidía con lo que tú decías Nadia y tú no sabías que de estas fotografías pero el segundo caso que se fue alucinante fue tú recordarás que la primera vez que tú me contaste eso en tu casa Nadia y yo vivías en en Bellavista y éramos vecinos claro yo regresaba y la verdad que cuando yo terminé de de todas las historias porque no solamente esta tiene muchas historias más me contaste y yo la verdad estaba y lo debo admitir estaba bastante asustado bastante asustado entonces dije bueno ya terminamos de conversar y ahí donde viene lo extraño y me gustaría queridos amigos que tomen que tengan muy atento a lo que le voy a contar yo me despido de Narya en San José en Bellavista Callao voy por toda la marina y en la molina por toda la marina y justo en el cruce de Cueva la marina con Cueva este me paro en el semáforo rojo entonces yo agarro digo esto será real siempre no si será real y si es real este yo tendré la fortaleza espiritual de investigarlo de confrontarlo porque después excede mis fuerzas ¿no es cierto? o mi fe digamos y en ese momento queridos amigos una luz roja viene del lado izquierdo y yo volteo y era un aviso luminoso de un producto que no lo voy a decir al aire el producto pero que este producto traducido del inglés al español significaba hombre infernal hombre de diablo hombre infernal hombre infernal pero queridos amigos fue simultáneo yo dije Dios mío debo admitirlo yo soy muy muy creyente tengo una fe muy fuerte entonces yo dije Dios mío ¿debo investigar estos temas? ¿debo investigar estos casos? ¿o es una realidad que me excede? porque uno sabe a dónde debe meterse y a qué no entonces yo hice como una pregunta ¿debo entrar en esto o no? y en ese momento amigos me vino este mensaje a través de este aviso luminoso que decía hombre infernal hombre infernal te digo nadie se me bajó la presión se me bajó la presión pero son cosas que suceden y ya estamos llegando ya a la parte final de nuestra conversación mi querida yo conversaría horas pero tú sabes tenemos un tiempo en la finalización del programa y quería hacerte una pregunta que nunca te hice que es yo sé quiero saber quién es pero la pregunta es ¿seguirá vivo en la actualidad? ¿tú qué piensas? la verdad yo siento que sí yo siento que sí no no sé es más a veces cuando voy al Perú tengo la curiosidad me gustaría buscarlo ¿no? pero hay cosas que no me dejan porque yo cuando quiero hacer algo lo hago pero yo creo que hay cosas como que siento que eso tenía que aparecer en mi vida como aparecieron tantas cosas extrañas rarísimas en ese entonces entonces para mí para mí es como que cada cosa aparece en tu vida cada experiencia es porque es lo que tienes que conocer lo que tienes que pasar no me atrevo a buscarlo me provoca sí pero después digo la verdad no sé pero sí sé yo siento dentro de mí que él está vivo o sea yo nunca me lo imaginé él muriéndose definitivamente no creo que él vaya a morir eso sí te puedo asegurar no y bueno ya para ir terminando esta interesantísima conversación mi querida Narya para las personas que nos están escuchando ¿no es cierto? y que de repente se cuestionan muchos temas pero sobre todo aquellas que dicen bueno si esto es una realidad sabemos de que estos seres estas personas van a las procesiones van a la discoteca ahora ahora tenemos una realidad diferente por el distanciamiento social pero digo yo algunos consejos algunos tips de cómo uno se puede proteger de estas entidades o de estas personas por ejemplo a veces seres humanos ¿cómo protegerse para no ser nuestra energía ser absorbida entre comillas? a él es lo que me comentó a mí en aquel entonces cuando yo le pregunté si había más como él y mejor por supuesto que si hay que había más como él entonces pero son muy como te vuelvo a repetir son muy celosos de ellos mismos porque hay una pelea de poder eso fue lo que me explicó en aquel entonces entonces él me decía ¿para qué voy a estar peleándome con nadie por poder cuando tengo que sacar adelante a mi familia? esa era cosa de él entonces él era como te repito solitario pero él me decía a mí cuando tú vayas al mercado me dijo llévate un pedazo de madera ¿por qué la madera? y la madera tiene lógica ¿cómo se llama? porque la madera tú sabes que la madera atrapa cualquier energía ¿sabías eso o no? tendría que explicarte de largo por qué la madera claro entonces me dijo él la madera entonces cualquier persona que camine me dijo que vayas a conciertos y qué sé yo cualquier cosa que vaya a suceder me dijo la madera se queda porque la madera atrapa todo este tipo de energías o de digamos vibraciones bajas entonces yo me entendí porque ahora dije los brujos o las personas que trabajan en esto usan mesas de madera ¿me entiendes? porque atrapan no se queda ahí o sea la atrapan pero no no deja digamos que que se disperse ¿no? si no queda atrapado porque eso fue eso fue lo que le pasó a él cuando yo lo encontré viejito me dijo que se había quedado atrapado en su closet él salió de su cuerpo para hacer un viaje astral ok y ahí él se quedó atrapado porque llegó la empleada que limpiaba y cerró el closet y digo pero qué sentido tiene el espíritu y ahí me enteré yo que el espíritu sí se atrapa ajá y en madera eso es lo curioso ajá así es en madera pero bueno yo lo único que les puedo decir es eso y aparte de eso traten de evitar de que les agarren la espalda o la nuca tampoco es un que era esta la nuca y la espalda porque tú sabes que los puntos energéticos están en la espalda los chakras ¿no? entonces están en la espalda no están adelante como se ve en la imagen sino están en la espalda entonces normalmente ellos van a agarrar la parte de la cabeza o sea la parte digamos del cuello ¿no? que está pegado prácticamente al chakra de la comunicación que vendría a ser como el quinto chakra ¿no? entonces ellos van a agarrar como también te agarran la espalda te pasan por la mano que te pueden como que te toca el tercer el tercer chakra prácticamente hay personas que la mayoría son tan vulnerables a las emociones porque están en conciertos están con la adrenalina entonces te vuelves muy vulnerable entonces es una empresa fácil para este tipo de personas bueno eso es todo lo que les puedo decir claro Narita quiero agradecerte profundamente tu presencia en mi programa y quiero que por favor a las personas que quieran comunicarse contigo nos digas cómo ubicarte en las redes sociales mi cría Narja claro me pueden ubicar estoy en Instagram con las Narja Castañeda las visiones de Narja N-A-R-Y-H-A también pueden suscribirse en mi canal de YouTube que estoy feliz con las personas de Perú tengo seis meses y ya tengo dieciocho mil suscriptores estoy bien contenta con esto así que estamos avanzando pueden buscarme en YouTube las visiones de Narja también suscribirse y activar la campanita hacer sus likes hacer sus comentarios también y bueno las personas que quieran consultas personales pueden ubicarme en el WhatsApp más uno ocho uno ocho cuatro siete cero treinta y uno cero cuatro también me pueden buscar en Facebook las visiones de Narja también N-A-R-Y-H-A muchísimas gracias Antoni por la invitación gracias a tu producción de verdad y acá estoy para servirlos cuando ustedes gusten muchas gracias mi querida Narja espero pronto pronto puedes reencontrarnos para seguir contando estas historias tan extraordinarias un fuerte abrazo Narjita claro un abrazote para ti muchos éxitos también que estés bien hasta luego gracias a seguir cuidándonos bien queridos amigos no hay tiempo para más de esta manera terminamos nuestro programa no estamos solos y en este momento siendo en el medio en el nuevo día quiero saludar por el su cumpleaños a mi querida hija Stephanie Choi que cumpleaños así que mi querida hijita que la cumpla muy muy felices un fuerte abrazo de tu papá Antoni bien este es el no estamos solos espero en la próxima semana tenerlos aquí y no estamos solos a través de RPP la voz del Perú expandan sus conciencias abran sus corazones y no se olviden siempre vigilen los cielos hasta el próximo fin de semana Dios mediante chau no estamos solos 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 no estamos solos